Muy bien, vamos entonces a entonar todos juntos las notas sagradas de nuestro himno nacional y regresamos luego con el técnico Juan Carlos Manic de Alianza. ¡Gracias! 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 Y ya nos encontramos de una forma muy rápida Porque tendrá que todavía dar un par de instrucciones Me imagino el técnico Juan Carlos Masnick Hora de la verdad, todo el torneo regular Lo bien que lo ha hecho Alianza Queda el torneo grande de Centroamérica Y ahora a nivel nacional por la corona Bueno, sí, muy buenas tardes Una linda tarde, es que a mí me gustaron Como jugador y como entrenador Un día le dije frente al Zapriza Cuando ninguno de mis jugadores creía que le podíamos ganar al Zapriza En San José de Costa Rica Y les dije, casi nunca pierdo finales Como jugador, rara vez perdí como entrenador también Ya tengo algunas finales arriba Y bueno, ahí sacamos este torneo Y bueno, hoy le volví a repetir Y vamos a jugarnos por ahí Y les digo que me puedan poner de perdedor Pero no creo porque los muchachos se van a entregar con todo Y ha sido un bonito año Cualquiera sea el resultado de este día Es una culminación del trabajo De 13 meses de trabajo Y bueno, una cantidad de dificultades Que ustedes saben de orden público Que todo el mundo lo sabe Bueno, hablar de Juan Carlos Masnick Hablar de esta camisa roja ¿De dónde viene esto? Bueno, desde mi comienzo como entrenador en el Club Nacional de Fútbol Mi hijo Juan Daniel me regaló una camisa roja Una remera, como le decimos nosotros Salí campeón invicto con el Nacional de Montevideo Sin perder un solo juego en todo el campeonato Y de ahí viene mi cábala Luego con el Luis Ángel Firpo Con el FAS gané las cuatro vueltas Y cuando cambié con el Árabe Marte Con el Marte por la Azul No me fue bien Y entonces ahí sigue la roja Y esta es la que ganó también De los grandes de Centroamérica Bueno, esperemos que gane el mejor Que se dé un buen partido de fútbol Y desde ya comprometerlo para esta noche Tenerlo en el programa de tiempo extra Para hacer algunas evaluaciones De este partido definitivo Bueno, veremos porque en el día de mañana Regreso a mi país Y veré si puedo Tengo que cumplir con algunos amigos Pero si puedo estar ahí Estaré Este Sea derrotado Sea el vencedor Bueno, así lo esperamos Entonces ahí está el técnico Juan Carlos Maní Que está Todo listo Un minuto nos separa De las tres de la tarde Vamos a ir hasta Carlos Aranzamendi Quien ya tiene las alineaciones Y está ya listo para Compartir con todos ustedes Este partido definitivo 90 minutos Tiempo extra Gol de oro Penales Todo Se juegan hoy Alianza Y Firpo Adelante Carlos Aranzamendi Bien, muchísimas gracias Eugenio Efectivamente que estamos Ubicados Para proporcionar La formación de alianza Que aparece con Pedro Cubillo en la portería Adrián Lacruz Nelson Rojas Mario Elías Guevara Y William Enrique Chachau En la defensa En el medio campo Con Roberto Baltazar Mirón Milton El Tigana Meléndez Alejandro Curbelo Huete Y Elías Vladimir Montes Adelante con José Horacio Lugo Y Marcelo Daniel Bausa Tandem Argentino En el ataque del conjunto Capitalino Vamos a conocer también La formación De Luis Ángel Firpo Que es la misma Del sábado anterior Hernández en la puerta Carlos Hernández Cárcamo Batres Trigueros Martínez Y Cubillas En la defensa Medio campo Conde Freitas Gámez Vázquez Y Toro Ataca con Castro Brasileño Y Percival Antonio Pigot Cummings El jugador Panameño Tenemos a un 85% De su capacidad Real El monumental Estadio Cuscatlán Sede de esta Final La número 68 En la historia Del fútbol Salvadoreño Salvadoreño Un equipo Como Firpo Que surgió Del penúltimo lugar Hasta llegar Justo Alcanzar La clasificación Dejar en el camino A FAS Como campeón De los últimos Dos torneos Y el Atlético Árabe Marte En una serie Muy reñida Aquí está Julio Hernández Campos Arquero de Firpo Y el tico Hondureño Pedro Cubillo Y estos Los trofeos Que se dan entregados En la ceremonia De clausura Ahí está el presidente De la comisión De arbitraje El ingeniero José Humberto Torres Vaya que a última hora O a lo mejor Ya estaba listo Pero Lo confirmaron De última hora Como Árbitro principal Este encuentro Al señor Victorino Rodríguez Portillo Analizando la Formación del conjunto Blanco Hay cambios De última hora Tal como Lo sostuvimos Desde que arrancamos Esta transmisión No está Genardo Antonio Galán Salas De por lo que Chachagua Va al sector izquierdo No está Donay Ulises Martínez Ni entre los suplentes Que era una buena alternativa Y lógicamente Parte del principio Elías Vladimir Montes A la par de Bausal Lugo vendrá Un poco más atrasado Se esperaba Que también Pudiese Haber hecho Ese cambio Posicional En el partido Anterior En vista De que estuvo Bien marcado Esto Los suplentes De Firpo Ahí está Alan Roberto Veras También estaba Abraham Monterrosa Este es Pedro Cubillo Campeón centroamericano Con Alianza Llegó Ante la misma Lesión de Luis Ricardo Guevara Mora Que fue contratado Y estos son los suplentes De Alianza Ahí está Sergio Rowan Salgado Rodrigo Alfonso Sorio Huifredo Arriaz Enerio Y al fondo El médico cubano Armando Yera Crespo Gracias por estar en Sintonía de Canal 4 Listo Va a comenzar El partido Eugenio Así es Ahí está el árbitro Principal Que indica Adelante Comenzó El partido Final Del campeonato 96 97 Toca Alianza El público Que ha llegado En una muy buena cantidad Hasta el monumental Estadio Cuscatlani Y bueno Vea usted Lo que son las cosas Firpo Con el uniforme Blanco Ribetes Azul Y rojo Y ya toca El cuadro de Alianza Atención Llega Alianza Con esta oportunidad Cuando Elía Vladimir Montes Estaba dentro Del área Reclamos Por parte De la gente De Firpo Especialmente Giovanni Triguero Martínez Y rápidamente En el encuentro Se va a poner En movimiento El primer tiro De esquina Del partido Y en favor De los albos De la alianza Adrián Washington La Cruz Barrea Sacando centro Y el recorte De Israel Castro Franco Para votar Nuevamente La pelota Que favorece A la alianza Que luce de Celeste En esta oportunidad Se mete todo Tiro de esquina Está todo Firpo en su área Castro Franco Pigot De Freitas Cobra Alianza mal El juez de línea Está indicando Que esa pelota Se había ido Sobre lo último De la cancha Y la tiene El arquero Julio Hernández Ya salta Ya salta también Del banquillo Julio Del Carmen Escobar Algo le dice A Toro Se equivocó En el primer traslado De la pelota Y salta Y salta el técnico De Firpo También para reconvenirlo Atención Que la pelota Se va Ahí en el medio campo El árbitro Dice que es a favor De alianza Y que hoy juega De Celeste Habrá que tomar Muy en cuenta Los movimientos De Milton De Milton El Tigraná Meléndez Está ligeramente resentido Balón de Horacio Lugo Buscando para Elía Vladimir Montes Apareció el arquero Julio El Tigrillo Hernández Definitivamente Segunda incursión Del conjunto Alianzista Buscando en esta ocasión Siempre a Elía Vladimir Montes Que ha tenido Segunda Llegada también Sobre el área Defendida por Los Toros Usulutecos La tiene Firpo Con Juan Agustín García Gámez Su tercera Finalísima Veíamos como levantaba La pelota Carlos Edilberto Hernández Balón que llega Sin ningún problema Para la saga De alianza William Chachagua Que volvió Al puesto Donde lo hemos visto jugar Durante mucho tiempo La marca de Percy Valpigot Apareció también Raúl Toro En el camino O al piso Y veremos algunos duelos Interesantes En este partido Ya veíamos ahí Como Raúl Toro También llegaba A reclamarle En serio A William Enrique Chachagua Los albos Intentan llegar Sobre el sector Derecho Vamos a ver aquí La repetición La buena sesión Por parte de José Horacio Lugo Balón al espacio Buscando Elía Vladimir Montes Inteligente el servicio Tocó con la parte externa Mejor alianza En los primeros instantes De este partido Firpo todavía No tiene la pelota Alianza es el que Está teniendo la iniciativa Algunas variantes De lo que vimos De aquel primer partido O sea el choque de ida Decíamos Héctor López Volante de contención En el equipo Albo Resultó expulsado Y hoy su puesto Lo cubre Milton Meléndez Quien va a tener Que cooperar Ahora más en marca Ahí sobre el centro De la cancha Juntarse con Curbelo William Chachagua Vuelve a su posición habitual Allá por el carril De la izquierda Como lateral En el partido de ida Había jugado Más metido Sobre el medio campo Y Baltasar Mirón Está jugando Ahí sobre la derecha Un hombre que lo vino Haciendo como lateral En ese sector Pero ahora más adelantado Y cubriendo la ausencia De Héctor López Unas variantes De lo que fue El partido de ida Firpo está prácticamente igual Y sobre todo lo interesante Será observar Horacio Lugo Que fue marcado Por Cárcamo Batres En el partido anterior Y ahora Será El nexo Entre Bausá Y el día Vladimir Montes Aquí están buscando Para el argentino Marcelo Daniel Bausá Que tuvo que abandonar En el primer partido Por un golpe en la cabeza Se sacaron El esferito Tiene que ser Sánchez de banda Para Alianza Que ha tenido un buen comienzo En este partido Apenas Cuatro minutos En este primer tiempo Cero por cero El marcador Elías Montes Recibiendo Buscando ahora Con Adrián Lacruz Puede conectar centro Está buscando la llegada De Lugo Aparentemente había desplazamientos Sobre el argentino Dentro del área Cuál piso Carlos Hernández Y el árbitro indica Que la pelota Es para Firpo Una mano de Horacio Lugo Cuando busca la pelota En el duelo Con Hernández Incluso se está quejando De un golpe En la Por la columna Pero metió el brazo Extendido Y el árbitro Estaba muy bien ubicado Y señaló lo que existió La mano de Horacio Lugo En el área de Firpo Julio Hernández Con esa Pelota enviada Hasta el terreno Defendido por Alianza Perdía el equilibrio Chachagua Llegaba Pigota A buscar la pelota Pierna bastante alta Del jugador Panameño Que ha contribuido Muchísimo Para que Firpo Esté En esta finalísima De 1996-97 Sus goles han sido Decisivos En este campeonato Otra vez el cuadro De Luis Sanger Firpo Atención que la tiene Roberto Baltasar Mendoza Amidón Va a sacar centro La pelota perseguida Por Elia Vladimir Monte Van a dejar Con José Horacio Lugo La tiene el argentino Balón que va al área Aparece Giovanni Trigueros Martínez En la recuperar Firpo Cuando parecía Que Alianza Tendría Más tiempo En la pelota Vladimir Cubillas Ha estado En las últimas finales Con Club Deportivo Fast Ahora titular Con Firpo En su primera temporada Juan Gámez Para Percival Pigo La llegada de Chachagua También el acompañamiento De Mario Elías Guevara La cobertura de Curbelo Y el liderazgo De Nelson Vladimir Rojas Desde el fondo Haciendo jugar A José Horacio Lugo Que viene de su propio campo A administrar A su compatriota Marcelo Daniel Bausá Barriga de Pedro Vázquez Le sacó la pelota Y parece que Pigo Está lesionado Parece que Pigo Está lesionado Así es No No alcanzamos a ver Qué ocurrió Pero Ahí fue Un encontronazo Con Alejandro Curbelo Y atención Porque por el gesto Que hace de Freitas Pigo No va a poder ser Para el equipo De Firpo Vean La expresión De Freitas De Toro No lo pueden creer Es una jugada Contingencial Parece que se ha quebrado La muñeca Sí Definitivamente En este momento Los gestos De Percival Antonio Pigo Pigot Cummings Los gritos El llanto Nos muestran Que definitivamente El panameño Pudiera abandonar Totalmente El partido Tenemos una toma Más cercana Para observar Realmente De cuál es el verdadero estado De Percival De Percival De Percival Antonio Pigot Cummings Aquí está Va rápido Julio Escobar A percatarse Que es lo que realmente ocurre Hay preocupación Algo ocurre en el hombro En la mano De Percival Pigot Pigot Vaya jugada Accidental Del aporte Y ahora Pigot Pigot Cae en la provocación Toro Y lanzó un manotazo Cuando ya no tenía la pelota Eso Pudo ser para Roja Pero bueno Empezando el partido Imagínense Dejar a un equipo Con 10 Se le viene la casa Encima al árbitro Aquí está la repetición Definitivamente Se observa Y el árbitro Por eso mostró La tarjeta Y definió La falta A favor Del conjunto Usuruteco Roberto Bartazar Mendoza Mirón Muy partido El medio campo De Firpo Que intenta sorprender Tienen que surgir Figuras como Israel Castro Franco Como Fabio de Freitas Para poder suplir A Percival Pigot Que definitivamente parece No va a poder retornar Al campo Arranca José Nació Lugo Se le muestra Marcelo Bausá Por izquierda Pepea la jugada Individual Y personal El cambio De apoyo Por el derecho Definitivamente funciona Y el balón prolongado Para José Nació Lugo Se quita la marca De Hernández Apareció también Juan Gámez Ahora Scurbelo Que está cambiando Para La llegada De Chachavo Va a tomar Línea de fondo Saca centro Y el recorte De Giovanni Trigueros Está viviendo Momentos de apremio Luis Ángel Firpo Que busca La salida rápida Con Israel Castro Franco No encuentra quien En el camino Obstrucción clarísima De Deán Washington La cruz barrera Sobre el jugador Brasileño Lo está llamando El árbitro Tiene que ser Para Tarjeta María Había controlado Muy bien la pelota Y venía corriendo En diagonal Tiene que ser Para María Si no se va a equivocar El centrales Fue una obstrucción Clarísima Cuando hace El autopase Llega Y lo encara De manera Antirreglamentaria Adrián Washington La cruz Y no la mostró El árbitro Estas son las cosas Que no terminamos De entender En el arbitraje nacional Como una falta Tan clara Con toda la acción Que había manejado Israel Castro Franco Y el árbitro No muestra La María Increíble Tiene que abandonar Israel Castro Franco También el campo Pirpo está con 9 Por la lesión de Pigot Que todavía no se recupera Está siendo asistido Justo en la zona De traslado Definitivamente Porta un ventaje A la altura del codo No puede No puede Sigue con el dolor Pigot Vamos a ver aquí Una repetición En la obstrucción Sobre Israel Castro Franco Que intentó salir Solo Porque no había nadie Adelante Esta es la repetición Y no hubo tarjeta Para Adrián Washington La Cruz Barrera Ya se han jugado 12 minutos En esta parte Inicial El marcador Cero Firpo Cero Alianza En la final Del campeonato Sabadoreño Temporada 96 97 Buena jugada De Juan Agustín García Gámez El hombre de Jiquilisco Tocando atrás Giovanni Trigueros Ahora impulsando Balón La tiene Una vez más Israel Castro Franco Que volvió al campo Le marcaron Falta Mario Elías Guevara Y estilo libre En favor De Luis Ángel Firpo Cuidado Con el toque Magistral Y exquisito De pierna izquierda Que tiene Raúl Toro Ahora si cometió Falta Y reclama La gente de Alianza Parecía que se la robaba Bien Mario Elías Guevara Pero el árbitro Dijo falta Se ponen sobre la barrera Washington La cruz Y Milton Meléndez Pelota al área Atención Viene el recorte De Mario Elías Guevara A uno se reporta Cambio En Firpo Tiene Siete minutos De estar jugando Únicamente con diez elementos Por la lesión de Pigot Giovanni Se ha ido el ataque Mario Elías Guevara En el despeje La pelota Queda para que Curbero la prolongue Y busque A Elía Vladimir Montes Responde Firpo No sostiene El conjunto Y parece que Pigot Va a continuar En el partido Se la va a jugar El panameño Percival Pigot En el codo A la altura del codo Viene esa lesión Lo revisa El árbitro asistente Y bueno Se anima la gente De Firpo Crecen las tribunas El grito De Firpo 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 Recuperan un hombre Que decíamos Puede ser clave Con su ingenio Es un hombre Que marca goles Importantes Y en este tipo De compromisos Y se la va a jugar Físicamente Pigot Ha sido bastante Desafortunado Firpo Recordamos Como hace dos finales El chileno Ricardo Roberto Toro Sacó de circulación Acelio Roberto Rodríguez De Asil Y ahí pasa Coronó campeón Rechaza Firpo La tiene Alianza Mirón No pudo contactar Con Adriana Cruz Tampoco Cobias Puede sostener La tiene Derancillo Aquí está el uruguayo Sabadoreño Contacta con Horacio Lugo Va a buscar al área Para Elías Vladimir Montes Estaba a la altura Del manchón De penalti La pelota Vuelve Ahora al medio campo Defendido por los albos Que comienzan a presionar Y a copar Con más gente En el medio campo Usuluteco La pelota no sale Y Pigot No está autorizado Para entrar Grita desaforadamente Desde la línea Y el árbitro Ahora sí Ahora le permite Ingresar al terreno De juego Y lo pueden encontrar Allá está el servicio De Toro Adriana Cruz No se había dado cuenta Que había retornado Pigot La pelota Menos mal Para Alianza Quedó larga Está lastimado El codo de Pigot Y aún así Va a estar hacia el frente En el ataque de Firpo Minuto 15 Estuvo 10 minutos Fuera Del partido El panameño Percival Antonio Pigot Cummings Vino En el año 88-89 A una final Con Cojutepeque Falló un penalti Frente a Firpo Y Firpo Se coronó campeón Aquí está Roberto Baltasara Mendoza Mirón Va a buscar el disparo Se le cruza en el camino Giovanni Trigueros Comienza a tener Algunos problemas En la marca Firpo En el medio campo El balón Es para el conjunto Usuruteco Así lo dice Don Victorino Rodríguez Portillo La final que perdió Pigot Fue En el año 94-95 Frente a Fase En este Mismo estadio Pero vistiendo la camisa De Firpo Estuvo con victoria No pudo terminar El campeonato Con el cuadro De las jaivas Allá en Honduras Y retornó a El Salvador Buscando su primera corona Con un equipo profesional De fútbol Fabio Freitas Buscando con Juan Agustín García Gámez La pelota que va hacia frente No hay ningún problema Para la saga De alianza Mario Elías Guevara Que se apoya Con el pico Hondureño Pedro Dalcón Cubillo Oye se están dando Aquí está la personalidad De este arquero Pedro Cubillo Luego fuerte A la pelota Pierna derecha Busca el juego aéreo De Bausá Le viene bien Y sigue teniendo Como su sombra Pedro Vázquez Y quedan libres Atrás Cárcamo Que va sobre Elías Montes Y Giovanni Trigueros Que se queda Como zaguero libre Son las marcas Que también se impusieron En el partido De ida Robó bien Elías Guevara Tocó para la cruz Atención Llega alianza Está pidiendo Marcelo Bausá Se corta Al área Va a sacar El disparo Intentó Hacer El pase De atrás Va al piso Reclama Falta El argentino Marcelo Daniel Bausá Primera jugada Polémica De cara al gol Bausá Van dos A la marca Frena La acción Y en ese momento Reclama carga El árbitro Venía cerca Me parece que Intenta sorprender Bausá No cayó el árbitro Aunque es Una acción Bastante polémica Y en la tercera llegada También de alianza Dos con Montes No tan claras Y este buen balón Para Marcelo Bausá Está buscando Con Pigot Y lo encuentran En posición Pero olvide Al jugador panameño Sigue jugando Muy solo Adelante Así lo vimos En el partido Anterior Vamos a ver Aquí la repetición Justo La pelota Para Bausá Vamos a tener Un mejor ángulo Fíjese usted Que toma Parece que va a sacar El remate Nunca conecta Giovanni Trigueros Y se enredaron Ahí definitivamente Una jugada polémica La tiene Pigot Atención Aquí está El jugador Canalero La marca De Mario Elías Guevara Únicamente La cobertura Se le escapó La pelota Pigot Que reclamaba El último en tocar La había sido Mario Elías Guevara Milton Meléndez Ahora jugando Ahora jugando con Alejandro Curbelo Agüete Ven al piso Marcelo Bausá Pedro Vázquez Sigue con la buena marca Así lo hizo En el primer partido De la final En el 0 por 0 Del sábado anterior Final número 68 Del fútbol nacional La primera Se disputó En la temporada En la temporada De 1926 1927 Cuando Se coronara campeón El equipo de Chinameca Sporting Atención que llega Alianza sobre la izquierda Y en algunos segundos Vamos con Elmer Polanco Quien se encuentra Sobre el engramillado Del monumental Estadio Custatlan A ver realmente Qué es lo que ocurrió Con Pigote Y cuál es el parte médico Que tiene Elmer Polanco Del agente de Firpo La tiene Lugo Toca sobre la izquierda En algunos segundos Iremos con Elmer Hasta la cancha Para ver realmente Qué es lo que ocurrió A Percival Pigote Sigue teniendo más tiempo La pelota Alianza Ahí está José Horacio Lugo Balón proyectado Para Bausá Va a buscar el acomodo Roberto Baltasar Mendoza Mirón saca un tiro suave Balón que le llega A Julio Hernández Campos Despeje del Tigrillo Llegó Nelson Rojas A la marca De Israel Castro Franco Mario Lías Guevara Sobre Pigote Nuevamente Israel Aquí está el brasileño El conjunto Usuluteco Trece goles En las cuatro vueltas De clasificación Del torneo 96-97 Balón prologado Para Percival Pigote Únicamente le muestra La pelota Va con el amague Sobre la marca Gabriela Cruz Y de Mario Lías Guevara Tocó atrás Tocó con Raúl Berito Toro Basáez No se fue en ningún momento En esa jugada Mario Lías Guevara Y terminó botando La pelota por el costado Comentábamos fuera de cámaras Con el técnico Juan Carlos Magnique En realidad Es importante Y el crecimiento Que ha tenido Futbolísticamente Este Mario Lías Guevara Convirtiéndose en uno De los mejores centrales En el fútbol nacional Ahí está tocando Giovanni Trigueros Frente a la marca Y al pressing Que intenta ser Marcelo Bausá Agustín Gámez Se equivoca Recupera Curbelo Y atención Porque va Alianza Al contragolpe Puede ser Ahí la tiene Justo Bausá Buscando con Roberto Va a lanzarme dos a Milón Va a sacar centro La mide Julio Hernández Se queda con ella La soltó En segunda instancia La briga Cuando parecía el día Vladimir Montes Sigue siendo más peligroso Alianza Bueno ya no cuenta Había señalado fuera de lugar El juez de línea Pero fue una Una muy buena llegada De Alianza Parece que Firpo se anima Y vuelve Julio Del Carmen Escobar A platicar Con Raúl Toro No sé que Que se tendrán Pero es ya La tercera o cuarta ocasión En la cual discute Con el jugador chileno Estamos en el minuto 20 Primer tiempo Cero por cero El marcador Vamos a ver aquí Justo esta repetición En el centro Prolongado Por Roberto Baltasar Mendoza Mirón La llegada de Lía Vladimir Montes Ahora es Firpo El que ataca Le botan la pelota A Israel Castro Franco Que ha hecho un gran esfuerzo Y es el tercer tiro De esquina del partido El primero para Firpo Dos que ha cobrado Alianza Va a llegar Giovanni Triguero Va a llegar Pedro Vázquez La gente alta De Firpo A buscar El primer tanto Del partido Solo se queda Cárcamo Y Cubías Y Jaime Vladimir Cubías Y que excelente La repetición anterior Como nos damos cuenta Del error de línea No había fuera de lugar Salió Pedro Cubillo Va a buscar ahí Precisamente A Elías Montes Controló bien la pelota Va en el acompañamiento Lugo Hizo el taquito La pide Bausá Sobre la derecha Atención Llega Alianza Va a llegar Bausá Pero también Llega excelentemente Raúl Toro Para botar la pelota Por el costado Estuvo a punto De funcionar Esa trilogía Que ha enviado El técnico Juan Carlos Más digno En el frente De ataque Milón Metiendo la pelota Montes Que saca el disparo Muy incómodo Y Julio Hernández Se queda Con el esférico Como estuvo a punto De pagar caro Firpo El error defensivo El mal rechace Que genera Giovanni Trigueros Y la pelota Que le queda Para el perfil De izquierda A Elías Montes No alcanzó A conectar bien Si no era el 1 a 0 Vamos con un panorama Hasta la cancha Con Elmer Polanco Y Bruno Porcio Adelante Elmer Si Carlos El partido de Alianza Se vio intensamente Queremos decir Que el señor Masdig Está empujando Constantemente Adrián Lacruz Sobre el carril De la derecha Y es por eso Que Alianza Está teniendo contundencia Sobre ese sector Claro Pigot ha llegado Disminuido al partido Y parece no ser El hombre incisivo Y aquel Pigot Que estamos acostumbrados A ver A pesar de que Constantemente Se le busca Pero hay que decir Se está sacrificando Físicamente Y él sabe perfectamente Que nunca ha ganado Una final de fútbol Saboreño Y quiere hacer en esta Pero Bruno Porcio Tiene algo más Sobre el detalle De cuál es el estado De Percival Así es Hablamos con el médico De Luis Ángel Firpo Prácticamente una luxación En el codo derecho De Percival Pigot Se le inyectó Un analgésico Sin embargo Los médicos Se cuestionan Cómo es que sigue Dentro de la cancha Y cómo está aguantando El dolor Porque es una lesión Gravísima Aparentemente Así que Vamos a ver Cómo evoluciona el partido Para el parameño Percival Pigot Adelante en el cabina Muy bien Gracias Salud del Polanco Bruno Porcio Con las incidencias Desde El propio terreno De juego Aquí está Vean la repetición En el centro De Mirón El mal recorte De Giovanni Trigueros Y menos mal Que no la pudo empalmar Elías Montes Y no Solo le faltó firmarla Ahora Firpo Sobre la derecha Cubre la pelota Tiene que marcar falta Ya lo hace el árbitro Y bueno El público Sigue metidísimo La ultra blanca Y también la gente De Firpo Que ha llegado En una muy buena cantidad Hasta el estadio Cuscatlán Horacio Lugo Arrancando Desde el propio Medio campo Ahí está Julio Del Carmen Escobar Ortiz Muy preocupado El técnico chileno Recupera Raúl Toro Buscando para Israel Castro Franco El público en el mano a mano Con Mario Elías Que va Parece que lo va a dejar En el camino Puede sacar el disparo A puerta Lo hace Gol De Firpo Gol de Israel Castro Franco Se abrió Se abrió el marcador Porque tiene mucho Porque tiene mucho que ver En la acción Raúl Toro Aguanta la pelota Y le va a poner un servicio De oro A Israel Castro Franco Que con la fuerza Que le caracteriza Va a doblar la marca De Mario Elías Guevara Saca al desesperado Pedro Cubillo Y a puerta vacía Pone y firma Luis Angel Filpo Uno Alianza cero Que gran gol De Israel Castro Franco Animado con la convocatoria A la selección Y de que manera Demostrarse Definitivamente Un buen gol Para Israel Castro Franco Observen ustedes El duelo Con Mario Elías Guevara Gana en la fuerza Israel Castro Franco Aquí incluso Se saca al portero Y saca el disparo De pierna a izquierda Para vencer A Pedro Cubillo Y Firpo Que se había visto Bastante comprometido Con una serie De llegadas De alianza Consigue Abrir el marcador Hasta arriba Firpo Un equipo Con mucha experiencia Firpo Uno Alianza cero Tendremos reacciones Desde la cancha Aquí llega alianza Balón para Julio Hernández Otra vez la repetición Este es el pase De Raúl Toro Matemático Justo al espacio Para la llegada De Israel Castro Franco Y observen Cómo se quita A Mario Elías Guevara Luego a Cubillo El balón Hacia el fondo Un buen gol Reacciones Desde el campo Con En el Polanco Un momento Llega a Firpo La tiene Israel Castro Franco Y atención Que Chachagua La bota Al tiro de Chini Estuvo a punto De colocarle En el fondo De la portería De Cubillo Se anima a Firpo Se anima a su público Y ahí está Otra llegada Curbelo Le dice arriba A sus compañeros Es un momento dramático Porque Firpo Se inspira con el gol Y que cerca Menos mal Que no pudo controlar La pelota Castro Franco Y apareció Este lateral izquierdo Chachagua Justo la cita Y estuvo cerca De meterla Por el poste derecho El recorte de Milton El Tiganá Meléndez La gana En el juego aéreo Percival Antonio Pigo Tumings Ha ganado confianza Firpo con el gol Giovanni Trigueros Hacia frente Sobre la marca De Curbelo Y apareció Mario Elías Guevara Para cortar Y conseguir la pelota Buscando Ahora con José Horacio Lugo Que fue en el camino A Juan Agustín García Gámez Busca la proyección Con el día Vladimir Montes Va sobre Carlos Edilberto Hernández Tiene que llegar también Cárcamo Sigue Montes Luchando Buscando esa pelota La saga de Firpo Que se revuelve No hay mayor presión De Alianza En este sector Aquí vamos a ver Nuevamente La La repetición Este es cuando Pigot Supera la marca De Rojas Buscó para Israel Castro Franco Observen ustedes Como la baja No la pudo Conectar Y apareció Chachagua Y que cerca De la base Del poste Derecho De la portería Alianzista ¿Cuál fue la reacción Elmer y Bruno? No De parte del cuadro Albo Pues definitivamente Queremos decir que Desapareció la tranquilidad Y sobre todo El buen panorama Que se vivía del banquillo Ahora toda la gente Luce muy preocupada Incluso Maznik Ha llamado Algunos de sus zagueros Algunas recomendaciones Está haciendo la zona defensiva La cual ya comenzó a ceder Y como se ha visto Durante los últimos minutos Las penetraciones de Firpo Sobre la banda Siguen siendo más letales De hecho Es la virtud Que ha tenido siempre Y apareció explotar Sobre todo Los espacios Que está dejando Sobre el centro Donde Israel Castro Franco Está encontrando Muy bien la pelota Y metiendo en líos Al rival Bruno Porcio Si la Toda la banca Definitivamente De Firpo Saltaron Celebraron el gol Con la gran jugada La gran jugada individual De Israel Castro Franco Que es algo que no se le había visto Mucho en el campeonato nacional Hacer ese tipo De quiebres dentro del área Sacándose al rival Muy bien Aguantando la pelota Esperando la salida De Cubivo Y por terminarla De hundir Sobre la cabaña De Alianza Así que Firpo Está alegre Todo el banquillo Lógicamente Está parado Julio del Carmen Escobar Dando instrucciones En estos momentos Porque Alianza Está receando en su ataque Bueno Esta es la repetición Del gol Justo el tanto Con el cual Firpo Está en ventaja Uno por cero Desde el minuto Veintitrés Aquí se va a cobrar Tiro libre En favor De Alianza Milton Meléndez Adelante Elmer Hubo amonestación Para Israel Castro Franco Muy bien Segundo amonestado Entonces en el partido Toro y Castro Franco Por Luis Ángel Firpo Ahí está Castro Franco En la muralla El mismo Pigot También está metido Entre los cuatro El disparo Del Tigana Meléndez Rechaza La barrera A Usuroteca Milton Meléndez Definitivamente Se está sacrificando No está en un 100% Tiene problemas En la rodilla Durante las bajas Se ve obligado Juan Maznica A colocarlo En el arranque Del partido Lugo Rescataba la pelota Parecía que abandonaba El rectángulo de juego Resuelve Firpo Botándola Al saque lateral Bueno Firpo Es un equipo Con más oficio Y eso Decían algunos Que iba a pesar Falta todavía Muchos partidos Pero hasta el momento Juega con mayor tranquilidad Cuando sostiene la pelota Y ahora Alianza Si lo va a esperar Más Hacia el frente Que es lo que reclamaba Curbelo Vamos a ver Si Milton Meléndez Puede también ya Generar mayor labor Ofensiva Buen servicio Atención Llegan los salvos Adriana Cruz Sacando centro Y el recorte De toro Partido de esquina Tercero para Alianza Dos que ha cobrado Firpo Y estamos en el minuto 30 En esta parte inicial En ventaja Firpo Uno por cero Desde hace exactamente Siete minutos Roberto Baltasar Mendoza Mirón Saca centro La buja Curbelo El disparo del Tigana Meléndez La pelota cerca Del poste derecho De la portería Del Tigrillo Hernández Remate de primera intención Cerca de 20 metros Enboquilló con la pierna izquierda Y la pelota abre justo Sobre poste derecho No dejó de ser Un llamado de atención Para el arquero Julio Hernández Es de lo que hablábamos Alianza ahora Se ve obligado A ir más hacia el frente Eso es peligroso Porque también es un arma De dos filos Cuando se tienen atacantes Por el lado de Firpo Como Pigot Israel Castro Franco Que saben explotar Muy bien el contragolpe Es el partido Número 108 Entre toros y elefantes Los números son favorables A los salvos de la alianza Con 44 victorias 35 empates 28 derrotas 152 goles a favor Y 124 goles en contra Con el gol que ha recibido hoy De Israel Castro Franco La tiene Mario Elías Guevara Persiguiendo al defensor Albo Israel Castro Franco Pedro Cubillo El arquero Costarricense Hondureño Vamos a ver aquí la Repetición En el cobro del tiro de esquina Cuando llegó a buscarla Curbelo La pelota quedó atrás Y luego el disparo De Milton Meléndez Que pasó muy cerca De la base Del poste derecho De la puerta de Julio Hernández Campos Que sacudió La presión Firpo Consiguió el gol Y ahora Maneja muy bien Tácticamente el partido La serie particular En esta temporada 96-97 Favorece a Firpo Con dos victorias Dos empates Y apenas Una derrota Eso ocurrió En la primera vuelta Cuando alianza ganó 3 por 1 En este estadio Con dos goles De Osorio Y de Héctor Antonio López Ese gran ausente El capitán Albo En la mitad del terreno Raúl Toro descontó Para el cuadro Un suruteco Eso ocurrió En el primer partido Luego Firpo Ganó dos partidos 1 por 0 En la segunda y tercera vuelta Goles de Israel Castro De Franco Bausalo fabrica Bausalo fabrica Inteligentemente Cuando siente La presencia De Giovanni Trigueros Va Sobre el césped Del monumental Estadio Cuscatlán Y el árbitro Inmediatamente Marca el punto penal La pide Milton Meléndez Que puede poner El 1 a 1 Puede revivir A la ultra blanca Y a toda esta gente De alianza Vamos a esperar El momento Pero Que polémica Si definitivamente Vamos a A esperar Vamos a ver Si le pega bien Milton El Tigana Meléndez Últimamente no ha tenido Fortuna En los tiros libres Se impulsa Va a tocar Castiga la pelota Toca Gol Gol de alianza Gol de Milton El Tigana Meléndez Por la vía penal Minuto 34 Se empató el partido Revive la ultra blanca Alianza 1 Firpo 1 En la final 96 97 Engañó completamente Al arquero Julio Hernández Tocó bien Sobre poste izquierdo Milton Meléndez Elías Montes Le pide que levante más El grito La ultra blanca Que se meta más En el partido Esta final No tiene dueño Esto está Alianza 1 Firpo 1 Llega Elías Montes Atención La tía de Montes Va a probar con este disparo La pelota que se va arriba De la portería De Julio Hernández Que cerca estuvo Alianza del segundo Reacciones sobre el tanto Del empate Elmer y Bruno Bueno de parte de Alianza Obviamente Se vive con Mucha alegría Este volver al partido Volver a la pelea Llamó al técnico Algunos jugadores Para dar Algunas recomendaciones Para evitar los errores Que anteriormente Estaban sancionando Y cuando pasó Bausa por el banquillo De Firpo Pues escucharon Comentarios Nada gratos Para el argentino Que fabricó Muy bien Esa jugada Dentro del área Bruno Si la gente De Firpo Definitivamente Desconsolada Por ese penalti Dudoso Que le fue decretado En contra Y le siguen poniendo Líquido anestésico A Percio Al pigota En el codo Después del cobro Del tiro de penalti Llegó a que le colocaran El spray Al jugador panameño Adelante Bueno habrá que esperar Entonces si termina Los 90 minutos O los 120 Porque esto se empató En caso de empate Al término de los 90 minutos Hay alargue Cuenta el gol de oro El que marque primero Se corona campeón Y persistía el empate En 120 minutos A la lotería rusa Los lanzamientos Desde el punto penal Aparece Curbelo Gana muy bien la pelota Puede probar Con este disparo El balón que se va Totalmente abierto Lejos de la portería De Julio Hernández Se encuentra nuevamente Alianza en el campo Saltan los reclamos De Agustín Gámez De Giovanni Trigueros De Raúl Toro Parece una pierna alta De Alejandro Curbelo Y luego tuvo todo el tiempo El espacio Metió tiro Pero no salió bien Vean aquí Esta es la de Montes Como controla Abre El espacio Sobre el centro Y el tiro De pierna derecha Que se va a ir justo Sobre el ángulo Superior izquierdo Con Hernández Que vuela Y la pelota Sobre línea final Gran llegada Del conjunto de Alianza Vemos constantemente Bruno A Julio Escobar Con el cuarto árbitro Neftalí Resino Salvarenga Si definitivamente Se están conversando No está contento Con la actuación Lógicamente Del referee Central En el partido Inquieto Julio Escobar A disgusto Por supuesto Por ese penalti Es que también Se está dando Una situación En el campo Creo que todos La han advertido El árbitro Pues sigue marcando Algunas situaciones Que no son Y algunas que han sido Como la falta anterior Que pudo haber sido Más penalti Que el que marcó Pues está compensando Algunas jugadas Del señor árbitro Que al parecer No está dejando Un buen sabor En el partido La pelota Para Alejandro Curbelo Agüete Aparece Fabio Rescatando la pelota En el medio campo Estamos en el minuto 36 a 9 Para concluir La primera mitad 1 por 1 El marcador Va a usar bien Marcado por Pedro Vázquez Que recibe el apoyo Del chileno Raúl Benito Toro Basáez Seis finales En el fútbol Sabadureño Para Raúl Toro Y Israel Castro Franco Hacia frente Se le cruzó Mario Elías Guevara Se molesta Brasileño Y está encarando A William Enrique Chachagua Se están diciendo De todo Es un hombre Que no tuvo nada Que ver en la acción El duelo Sigue siendo sensacional Castro Franco Y Mario Elías Guevara Llegaba a Firpo Ya controla Alianza En su sector bajo Vamos ya Sobre lo último Del primer tiempo Empate a 1 A 5 minutos Para que termine Esta primera mitad Baltazar Mirón Ya se le muestra De La Cruz Le tocó sobre el centro Entra la marca Pigot Sigue en la acción La velocidad De Washington Arian La Cruz Atención Puede ser para Alianza Bien el centro Va a buscar Montes Toque de cabeza No pudo conectar Con dirección Al fondo de la portería De Julio Hernández Y la pelota va Sobre línea terminal La buscaba Lugo Para el tiro de esquina Pero es saque de puerta En favor del conjunto Ultralempino Firpo busca Su quinta corona Campeón En el 88-89 Con Julio Escobar El actual técnico 90-91 Con Juan Carlos Masnick Ahora técnico De Alianza Campeón En el 91-92 92-93 Con George Kirill Doysinoski Técnico Yugoslava Ahora asistente De Milo Van Yoris En la selección nacional Israel Castro Franco Recorte del Tigana Meléndez Alejandro César Curbelo Agüete El uruguayo Nelson Rojas Que también va a la pelea Junto a Carlos Edilberto Hernández Tiene que aparecer Chachagua Que va al piso Se marca Falta Y la pelota De Correconde Al cuadro blanco Tiro libre Para los aliancistas Bueno En el medio tiempo Vamos a tener A Bruno Y a Elmer Polanco Desde la cancha Con Las entrevistas Gente que puede ser De la partida En cualquier momento Así que pendientes Para llevarles otra vez Desde la cancha Lo mejor de esta final Entre Firpo Y Alianzas 1 por 1 El marcador Llega José Nacio Lugo Va a sacar centro Llega Bausá La busca Pedro Vázquez La prolonga El complemento De Cubías Y Bausá Que llega también A la marca Al tratar de quedarse Con la pelota Aquí está Jaime Vladimir Cubías Se hizo de un puesto En la formación Titular Del cuadro Pampero Los aliancistas Sostenían Que nada más Habían rendido Un 50% De su capacidad Real en el partido Anterior Y que Firpo Había mostrado Todo Sin embargo Firpo Fue primero En ponerse en ventaja Con gol De Israel Castro Franco Que sigue en ese duelo Con Mario Elías Guevara Se le marcó Falta Mario Elías Sobre Israel Castro Franco Vendrá el cobro Del tiro libre En favor Del cuadro Un surtego Cuidado con Toro Eugenio Definitivamente Es un hombre Que toca bien La pelota Raúl Toro El chileno La va a acomodar Y también Surge la protesta De Juan Carlos Mandín No de acuerdo Porque los dos Parece que se enredaron En la acción Ninguno cometía carga Pero el árbitro Es el que tiene La decisión final Y está Andando hacia atrás A los hombres Que se ponen Sobre la barrera La cruz Mirón Más hacia el frente Milton Meléndez Cinco de Firpo Están en el área Atención Puede ser Ahí se prepara Raúl Toro Saca centro La buscó Fabio La pelota pasó saludable Incluso también A Giovanni Trigueros Que se había incorporado Que es el que estuvo Firpo en esa jugada Siempre peligrosa En la jugada Zabalón parado Y cada vez que cobra El chileno Raúl Benito Toro Vasáez Se vio sorprendido Ahí incluso Giovanni Trigueros Que sigue lamentándose Parecía que Solo tenía que empujarla Cuando de Freitas Va a buscar el toque de cabeza La pelota dobla Toda la saga Alba Y llegaba Para Giovanni Trigueros Que No llegó Para empujarla Y se lamenta Muy marcado Marcelo Bausá Su sombra Pedro Vázquez Sesiones de dispositivos tácticos En este partido Ahora salió bien Nelson Rojas Cárcamo Con un nuevo despeje Largo Washington Adrián Lacruz La pelota sobre el medio campo Ya la baja La acomoda Raúl Toro Toca de pierna izquierda Se anima Firpo La tiene Carlos Hernández A la pelea con Chachagua La tocó Chachagua Hay falta de William Enrique Eso es lo que indica Victorino Rodríguez Portillo Vamos a ver aquí Una repetición El cobro del tiro penal Convertido por Milton El Tigana Meléndez Lo hace bien Engañó totalmente Hernández Que se cargó a la derecha La pelota Vino por izquierda Eso fue el uno por uno Marcador que todavía persiste Cuando estamos únicamente A cuatro minutos Para concluir La primera mitad El título 96-97 Todavía Sigue en juego No hay campeón En El Salvador Tenemos un segundo tiempo Por delante Aquí está Roberto Baltasar Mendoza Mirón Jugador son sonateco Le metió la pelota En medio de las piernas A Juan Agustín García Gámez Sigue La chalupa Mirón Cambiando con Marcelo Daniel Bausa Aparece el argentino Cuarta final En el fútbol Sabadoreño Vamos a ver aquí La repetición De esta jugada Cuando Raúl Toro Logró conectar Y se encontró con Marcelo Bausa Que lo desplaza De esta manera Le dio Hasta tumbarlo Y enviarlo Al piso Son situaciones Que no se ven Muchas veces En este tipo De duelos Pero en verdad Le dio con todo Y bueno Va a cobrar Julio Hernández Y esto está pintado Para el empate Sobre el final De la primera etapa Nada para nadie En el torneo 96-97 En vivo Canal 4 Desde el monumental Estadio Cuscatlán Le queda A William Enrique Chachagua Alianza que busca Su sexta corona 65-66 66-67 1986 Temporada 88-89 Y temporada 93-94 Han sido De éxito Para el conjunto Capitalino Allí reclamaban una mano De Carlos Hernández No la vio la Sale Cubilla Se junta con Raúl Toro O no la quiso ver Arielías Guevara A la marca Sobre Percival Pivot Le marcaron Falta al panameño Que llega y reclama Victorino Rodríguez Portillo Tiro libre Por favor De los salvos En los últimos Dos minutos Deben cuidarse Los equipos Para Dejarlo todo En la parte complementaria No hay nada Para nadie Persiste el empate Vamos a ver aquí La llegada De Marcelo Bausá Esta es la repetición Del penalti Eugenio Fíjate como llega El hombre que lo tiene marcado Pedro Vázquez Levantando los brazos No le voy a hacer nada Y luego se para Y Giovanni Trigueros Siente la marca La pierna derecha Extendida Del zaguero Número dos De Firpo Y se dejó caer El árbitro Marcó tiro de penal Bastante polérico Si definitivamente Bastante polérico Raúl Toro Con la pelota Abre por la izquierda Con Jaime Vladimir Cubilla Le quedó A Percival Antonio Pigot Toca Raúl Toro La tiene Fabio Nuevamente Toro Buscando el espacio Para Israel Castro Franco La dejó con Toro Boca la pared La tiene Fabio Toca y suave De Fabio Sintió La marca De Berían Washington La cruz barrera La furia pampera Reclamó penal Pero el toque fue suave Por parte de Fabio A manos de Pedro Cubillo Que gran jugada Como se entendió Toro De Freitas Que fue el hombre Que arrancó Con la triangulación Tocó bien Otra vez Toro De primera intención Cuando parecía Que le quedaba Para el tiro De pierna derecha Y bueno Al final Quedará en la polémica También si esa barrida Fue a la pierna O a la pelota Aquí le dieron A Elías Montes El árbitro Está marcando falta De Jaime Vladimir Cubilla Se cumplen Se cumplen los primeros 45 minutos En un primer tiempo Bien jugado Con buen ritmo Y con otra cara Y fisonomía Totalmente distinto A lo que tuvimos En el partido de ida Si definitivamente Ha sido un partido Muy diferente Hay algunas margas Que todavía persisten Algunos duelos Pero en términos generales Es un partido Muy distinto La alianza Le hace mucho daño Cuando Cuando encuentra Pausas en el torneo Hubo mucho espacio Entre uno y otro partido Y Pirpo que venía De jugar Tres partidos En una semana Vamos a ver aquí La repetición De esta jugada Israel Castro Franco Para Fabio Y la barrida De Oriana Cruz Fue limpia Definitivamente No hubo falta Que pudimos apreciar En esta repetición Pedro Vázquez Una vez más Con Israel Castro Franco Que no pudo encontrar La pelota Toro marca Y le va a quedar A Roberto Baltazar Mendoza Mirón Tremendo esfuerzo Por impedir Que la pelota Abandonara Y es saque lateral Que favorece A Luis Ángel Pirpo Se han cumplido 45 minutos Estamos en tiempo De reposición Por la lesión De Pigot Justo en este momento Victorino Rodríguez Portillo indica Que termina La primera mitad Termina el primer tiempo En la final 96-97 Del fútbol Salvadoreño Es canal 4 La edición En Deporte Pausa Ya volvemos Y tú Pagas más Por otras hamburguesas Que no son de Biggest Juego para comenzar La segunda mitad Vamos con Eugenio Calderón Y Carlos Aranzamendi A la cabina Adelante compañeros Gracias a Bruno Porcio Gracias también a Elmer Polanco Por ese trabajo En el descanso Ha comenzado La parte complementaria Aquí los goleadores Pueda perder Aquí está Roberto Baltasar Mendoza Mendoza Dejó atrás Para Milton Meléndez Que aún no ha probado De larga distancia Otra vez Le vuelve a pegar Y suave No está En un 100% Problemas con su rodilla El remate tibio De Milton Meléndez De pierna derecha Primera llegada Del segundo tiempo A favor de Alianza En un partido Bastante parejo Vean ahí Como intenta Acomodar la pelota Pigot Pero es sensacional La marca que hace Mario Elías Guevara Y la rechifla Del público En contra del árbitro Que ha interrumpido Mucho el partido Marcando una serie De faltas Que En la mayoría De situaciones No se ha dado Tocó Toro Llega Gámez Abre con De Freitas Llega Firpa Atención Justo cuando aparece Fabio nuevamente En la recuperación De la pelota Tiene muy cerca William Enrique Chachagua Va a sacar Centralización Buscando para Perci Valantonio Pigot Tumings Está trabajando Bastante sacrificado Con esa incomodidad Esa luxación En su codo derecho Sigue Pigot Únicamente con el amague Lo está encarando Roberto Baltasar Mendoza Mirón Hay posición prohibida Justo cuando Realizaba el cambio Con el chileno Raúl Benito Toro Basáez Tiene que ser Tiro libre En favor de Alianza Este es el banco Del conjunto blanco Allí está Joaquín Quintanilla Y también Héctor Joaquín Canales Escobar El resto ya lo mencionábamos En la primera oportunidad Enfocaron el banquillo Del conjunto blanco Marcelo Daniel Bausá Ahora buscando Con Adrián Washington La Cruz Barrea Y este es el banco De Firpo Allí está Enrique Daniel Daniel Uberti Uruguayo también Nacionalizado Sabadureño ¿A quién se parece Este Uberti? Sí, alguien que conocemos Y tenemos muy cerca Ya viene a buscar La pelota Fabio Freita Balón que le queda A Raúl Toro Buscando el espacio Buscó con Pigot Marcaron Posición Otra vida para El jugador Panameño Y en el medio tiempo Elmer tuvo la oportunidad De entrevistar A uno de los técnicos Más exitosos Y que tiene Mucho que ver Con estos dos equipos Y sobre todo Con Alianza Consiguiendo tres títulos Un bicampeonato En el 65-66 66-67 Y en el 88-89 Don Hernán Carrasco Vivanco Maneja la pelota Israel Castro Franco aparece Nelson Vladimir Rojas El capitán El conjunto blanco Quiero ser campeón Dice Nelson Vladimir Rojas Como titular Ya ha estado En otros títulos Que ha conseguido El conjunto blanco Pero no como titular Chachagua Buscando la marca De Fabio El apoyo Con Pedro Cubillo Tiene que levantar La pelota El arquero Tico Hondureño Apareció Israel Castro Franco Buscando El balón Lo chocó Sobre Chachagua Y le corresponde A Firco Que vi insistir Por el sector derecho No lo puede creer Másnik Ni la gente de Alianza Muy desatento Su saga En una pelota complicada De Cubillo Y luego Chachagua Que se tardó en llegar Aprovechó bien Israel Castro Franco Y Firco Y Firco comienza a presionar Insiste con Carlos Hernández Va a sacar centro Aparece Cubillo Con dificultades Para quedarse Con la pelota Afortunadamente Nadie cerraba Por la izquierda Del cuadro De Alempino Pausato Cone cabeza Buscando Con José Horacio Lugo Que llega A la marca Sobre Carlos Edilberto Hernández Cerca de los primeros Cinco minutos En esta parte final Uno por uno El marcador Los goles Se marcaron En el primer tiempo Israel Castro Franco Por Firpo Y Milton El Tigardá Menéndez Este que tiene La pelota Para Alianza Abre por derecha Arian Washington A Cruz Barrera Va a sacar Centralización La mide muy bien Julio Hernández Con su primera final En el fútbol salvadoreño Ya fue campeón De ascenso Con Asociación Deportiva De Tránsito BADET El resto de su carrera La ha hecho En Guatemala Estuvo con Xuchis de Peques Fue considerado Uno de los mejores Extranjeros El mejor arquero También en Guatemala Estuvieron a punto De nacionalizarlo Para la selección Del hermano país Volvió el año pasado Para Roble Y ahora Con el cuadro De Luis Ángel Firpo Antes pasó Por la selección Nacional La tiene Juan Agustín García Gávez La busca Carlos Hernández Encarando la marca De Nelson Rojas Aguanta Muy bien En la marca El jefe de la saga Del conjunto capitalino Le va a quedar A Carlos Hernández Busca siempre Con Israel Castro Franco Ahora el duelo Es entre Chachagua Y Castro Franco Están reclamando Tarjeta María Sobre Chachagua Por el desplazamiento Que hizo sobre El brasileño Sigue permitiendo Algunas cosas Que el árbitro No debería de permitir Ha habido juego subterráneo Y sobre todo En la primera mitad Y se dieron con todo Cobra Firpo Gámez Atención Llega Pausá También Apoyar el aspecto Defensivo Un hombre que va bien Por arriba Y que desahoga Ahora la llegada En el tiro libre Del equipo De Luis Ángel Firpo La vuelve a manejar Apareció en el remate Apareció en el remate A tiempo Israel Castro Franco Vuelve a poner en ventaja El conjunto Usuruteco Firpo Firpo tiene dos Alianza uno Sobre el minuto Tiempo Pedro Cubillo Y cuando intenta llegar A la pelota El que parece Castro Franco Para firmarla La empuja al fondo De la red Y alianza otra vez A remar Contra la corriente Se levanta el público Pampero En las tribunas Del monumental Estadio Cuscatlán Surgen las banderas Rojo Blanco Y azul Estamos en la segunda mitad Mucho que ver En la anotación Toro Y taparon a Cubillo No llegó a la pelota Algo le ocurrió No reaccionó a tiempo Y Firpo está arriba Atención que vuelve El cuadro Esuruteco Ahí la tiene Percival Antonio Pigot Cummings Llegó el panameño A cometer falta Sobre el zaguero De conjunto Blanco Alianza Reacciones Elmer Y Bruno En la cancha Sin palabras En el banquillo Del cuadro Del cuadro De Alianza Carlos Saltó el señor Mastica Hacia el dog out Y a tratar De encontrar Explicación A ese tiro A esta pelota Que se le fue Al guardameta Pedro Cubillo Obviamente Se ensombrece El panorama Y por ello Ya está calentando Rodrigo Alfonso Osorio En la fila De el equipo Blanco Alianza Solo decimos Nublado el panorama En el banquillo De los albos Quienes Trataron De encontrar Explicación Del por qué Pedro Cubillo Que había sido El salvador De ellos Durante toda la temporada Pues no pudo acomodar Y no pudo despejar Esa pelota En un momento crucial E incómodo En el partido Así que seguramente Rodrigo Alfonso Osorio Será la primera carta Que jugará Mastica En esta final Bruno Sí, en el banco Sí, en el banco de Luis Ángel Firpo Por supuesto La alegría Están conversando En estos momentos Carlos El Cacho Meléndez Y también Julio del Carmen Escobar Probablemente Vendrán los cambios Y qué importante Perciba El pigoto En el apoyo En la sesión De esa pelota De esa pelota Sobre Raúl Toro Para mandar el disparo Así que el panameño No ha podido anotar gol Pero ha contribuido muchísimo A esta segunda anotación Del conjunto Pampero Adelante Bien, muchas gracias Así también se vive La final del fútbol Sabadureño En Canal 4 Desde la cancha Llega Alianza Milton Meléndez La pelota al área Aparece En el fondo El arquero Julio Hernández Para quedarse con ella Este arquero que militó En el fútbol de Guatemala Apareció convocado Hace cuestión de 13 o 14 meses Para la selección nacional Vivió un interesante proceso Y que viene encajado En el equipo de Luis Ángel Firpo Un arquero que muestra Muchísima seguridad Y que ha sido importante Para el alza del equipo De Luis Ángel Firpo Que insistíamos en el campeonato Ha venido de menos a más Alianza ahora A luchar contra el tiempo Y contra Firpo Que está bien parado atrás Sigue absorbiendo Pedro Vázquez A Marcelo Bausá En el ataque Horacio Lugo No aparece mucho Carlos Hernández Lo ha marcado también Sensacional Y bueno El público Levantado de sus asientos La gente de Luis Ángel Firpo Celebrando a lo grande Todavía hay mucho partido Por delante Pero Firpo Está arriba de Alianza Minuto 10 En este segundo tiempo Dos por uno El marcador arriba Luis Ángel Firpo Sobre Alianza Se decide El técnico Juan Carlos Masnick Por la primera sustitución Ya vendrá la información Antes Alianza Buscando esa pelota Israel Castro Franco Importante el aporte Viniendo hasta el medio campo A buscar El esférico Podría abandonar Incluso Milton El Tigana Meléndez Vamos a ver Por quien se decide El técnico Masnick Llega Carlos Hernández Superando la marca De Chachagua Se repone Le sacan la pelota Se la vuelve a mostrar Esos rojas Las que tienen que salir Adelante Elmer Roberto Baltasar Mirón Con número 17 Se va a ir del partido Y viene Rodrigo Alfonso Osorio Entrada aquí por parte De Fabio Freitas Y el principal Que se ha guardado En las tarjetas Así que Viene Rodrigo Alfonso Osorio Y se va a ir Roberto Baltasar Mirón Momento apremiante En el juego Está apostando Masnick Cuatro atacantes Montes Osorio Bausailu Tiene que sacar Marca Y va con un hombre Que es Un auténtico Centro delantero Va a meter Piernas Hacia el frente A intentar Sorprender Y romper Esas marcas Estrictas Que maneja La saga De cuatro hombres El equipo de Luis Ángel Firpo Primera sustitución En el partido Corredor abierto La tiene Adrián Washington La Cruz Toca bien Primera intervención De Rodrigo Alfonso Osorio La buena marca de Cubillas El complemento De Leonel Cárcamo Batres Está jugando Buen fútbol Lo demostró En el partido anterior Sin ser titular En la selección Nacional Ahí está Leonel Cárcamo Batres Impulsar esa pelota Donde aparece Pedro Cubillo Que la suelta rápido Jugando con Mario Elías Guevara Aquí está Junio Del Carmen Escomar Ortiz El técnico Del cuadro Un suruteco Firpo es un equipo Con mucha experiencia Ahí José Horacio Lugo Chocando la pelota Sobre Giovanni Trigueros Cobrando rápidamente Tiro de esquina La tiene Chachagua Que va a sacar centro Llegó Gámez Llega también Milton Meléndez Vuelve a sacar Un disparo Bastante incómodo Flojo Inofensivo No está Para pegarle Como lo sabe hacer Milton Meléndez Cornejo Abraham Washington La cruz Barrera Salta Lugo Tiene buen resorteo Cargó A Carlos Hernández Estilo libre En favor de Firpo Se molestó Horacio Lugo El árbitro dice Que se apoyó Sobre la espalda De su marcador Hernández Él es el que manda Pero en serio Ahí le dijo de todo Horacio Lugo Vamos a ver si Para mucho espacio En el medio campo Son los riesgos Que va a tener que tomar Alianza Y decíamos Firpo Con Castro Franco Y Pigoto Una amenaza Al contragolpe Y con el aporte De Raúl Toro Que siempre Aparece para terciar En las jugadas Que puedan provocar El brasileño Y el panameño La tiene Rodrigo Alfonso Sorio Cuando con Milton Meléndez Ahora con Alejandro Corbelo Agüete Puede impulsar El jugador uruguayo Perdió el equilibrio Abre con Adrián Washington La cruz Barrera Apareció Toro También que está reclamando Una mano Tendrá que sacrificarse Mucho Alianza Firpo juega A base de experiencia Al error del rival Sobre todo Cuando toma una ventaja Como esta La tiene Rodrigo Sorio Atrás Milton Meléndez Aparece Rodrigo Sorio Peleando solo Tuvo que Ceder Ante la llegada De Raúl Toro Luego la falta De Osorio Sobre Toro Y estilo libre Para los toros Bueno y las tarjetas Como decía Albert Polanco El árbitro Se las guardó Las dejó en el camerino Falta sin pelota Sobre Raúl Toro Le fue durísimo Rodrigo Sorio Incluso para María La gente de Firpo Baila En el sector De la entrada general Sobre los pasillos Comienzan ya A bailar Y a creer Que la fiesta Está cerca Al partido Todavía le falta Mucho Arriesgó Masnick Adelante Dice el árbitro Y mueve Alianza Toca Alianza Al espacio Con Rodrigo Alfonso Sorio Atocó el jugador Susonateco Para Milton El Tigana Meléndez Osorio Que perdió La titularidad Después de su paso Por la selección nacional Balón al área La busca Bausá La busca Lugo Le encontró Julio Hernández Salió Excelentemente Para quedarse Con la pelota Abrió rápidamente Con Carlos Hernández Sobre el minuto 15 Vamos a ver aquí La repetición De esta jugada En la falta De Rodrigo Osorio Sobre Raúl Toro Definitivamente Una falta clarísima El árbitro Únicamente La marcó Y no mostró Tarjeta De amonestación 15 minutos Decíamos En el segundo tiempo Esto está Dos Firpo Uno Alianza La final De la temporada 96-97 Chachagua Buscando ahora Para Rodrigo Osorio La prolonga La viene a buscar Bausá Aflictivamente Jaime Oladimir Cubilla Votando por el costado Sanque Levanda En favor de Alianza Es muy fuerte Firpo atrás Otra vez Milton Meléndez Creció Este volante Llegada Del conjunto De los salvos Hoy Se desesperó Bausá Y se va a ir Se desesperó Marcelo Bausá Y el árbitro Fíjese usted Vamos a ver si lo llaman Mi tarjeta Increíble Y este árbitro Va a ir al Mundial de Egipto 97 Qué barbaridad Por eso El interrogante Se queda en casa Mejores Me dio sin pelotas Se desesperó Y era para Roja Y ni siquiera Le muestra a María En el primer tiempo Se equivocó Para los dos lados Y ahora Se equivoca A favor De Alianza Vamos a Tener la repetición De esa jugada Donde claramente Se ve como Bausá Que no Tiene el control De la pelota Se desespera De tal forma Que se olvida Del balón Y va sobre la pierna Del rival Vean Toro Cubre la pelota Te vean Bausá Con todo Por segunda vez En el partido Hace lo mismo ¿Y este está nominado Como el mejor árbitro Del Salvador? No Definitivamente no Está calificado Para asistir a A Egipto Ya estuvo en Malasia El juez de línea Que está por el costado Poniente El arquitecto Vladimir Fernández Alfaro Rafael Rodríguez Estuvo En la cuadrangular De Con Cacaz Pero la pregunta es ¿Valió la pena Esconder tanto El árbitro Para este partido Y darle a conocer Hasta apenas Este domingo Horas antes Del encuentro Cuando anteriormente Se concentraban Los equipos Se concentraban Los árbitros Aquí fue todo Lo contrario Hoy ni los equipos Ni el árbitro Se concentraron Rodrigo Alfonso Sorio Atención Que Firpo es peligroso Puede encontrar El tercero Funciona Pigot Buca con Fabio Va a sacar La centralización El recorte De Nelson Rojas Y pelota Que tiene que ir Al tiro de esquina Será El séptimo El partido Tercero Para Firpo Por cuatro Que ha cobrado Alianza Atención Carlos Hay dos hombres De Firpo Calentando En estos momentos Fernando Lazo Y Julio Millán Rivera Adelante Dos volantes De marca Entonces Va a cerrar fila Julio del Carmen Escobar Y ya el partido Tiene una tónica Clara Alianza con la iniciativa Desesperado Cuando tiene la pelota Elías Montes Ha sido retrasado Para que pueda sostener El balón Sobre el medio campo Lugo también Y ahora más en punta Bausay Rodrigo Osorio Miren el centro Chachagua Lo va a conectar Le va a quedar a Toro Le puede pegar desde ahí Es un hombre que le pega bien Buscó la portería Cubillo la suelta En segunda instancia Se queda con ella Aquí está Raúl Benito Toro Basáez Con otro Disparo sorpresivo Interrumpe el cobro Va a reportar Quintana Quintana Se va a reportar Escobar Eber cuando antes Vemos la repetición Del disparo De Raúl Toro La soltó Cubillo Y al final se quedó Con ella Adelante Se va el número 14 El partido Montes Elías Montes Y viene Quintanares Bueno nombre de experiencia El duende Vamos a ver si Funciona Se va Elías Montes Que ya corrió muchísimo Incluso viene En el primer tiempo Luego desapareció Del partido Firpo T sigue Sosteniendo la pelota Atención con el remate Que abre El tiro de Israel Castro Franco Buen delantero Originario del Brasil Y nacionalizado Para ver si puede estar Con la Con la gente Que dirige el técnico Milovan Joric Bueno se va a reportar Entonces Quintana Vendrá al medio campo Van a adelantar Un poco más A Lugo Para que haga pareja Con Bausá Y Rodrigo Alfonso Sorio Israel Castro Franco Con la pelota Busca Por el centro Barrida de Nelson Rojas Sobre Brasileño Debe ser tiro libre El favor De Luis Ángel Firpo Su equipo Realmente que Sabe hacer muy bien Las cosas Se reporta el cambio Abandona Elías Vladivir Montes E ingresa Héctor Joaquín Canales Escobar Veintinueve años Uno de los seis Sobrevivientes Sobrevivientes Quintanales y William Enrique Chachagua Que del último campeón De Firpo Sobreviven Giovanni Trigueros Leónel Cárcamo Batles Raúl Toro Juan Gámez Pedro Vásquez Y todos están en la cancha El único sobreviviente El título aliancista El título aliancista que está ausente La cancha es Héctor Antonio López Enrique Por lo demás Siguen descansando en esa base Aquí está Israel Castro Franco En la pelea con Curbelo Y ahora va a mostrar Y ahora va a mostrar a María En una jugada que no Amerita la María Fíjese usted De los árboles Cómo aguanta bien la pelota Israel Castro Franco Y viene en el duelo En contra de Alejandro Curbelo Que incluso estuvo Sobre lateral Recibiendo indicaciones De su director técnico Juan Carlos Maznik Se va amonestado Alejandro Curbelo Este volante de marca Qué buen jugador Este Israel Castro Franco Mañana va a conversar Con su mamá Para pedirle permiso Y pertenecer A la selección nacional Ya toca Juan Agustín García Gámez Le queda a William Enrique Chachau Estamos en el minuto 22 La mitad Esta parte final Sigue perdiendo alianza Dos por uno De terminar esto así Firpo sería el nuevo campeón Maneja la pelota Una vez más El conjunto aliancista Cuando iba Rodrigo Alfonso Sorio Tuvo que barrerse Cubilla Para sacar la pelota Buen partido de Cubilla Muy sacrificado en la marca Y lo ha hecho sensacional Evitando que Alianza Llegue por las puntas Y que meta centro Hernández y Cubilla Los laterales de Firpo Impecables Llega Alianza Atención Puede tomar línea de fondo Adrián le pegó Carlos Defectuosamente Adelante Ya vio usted caminar A Sergio Roguán Salgado Vela Significa que se va a deshacer De uno de los hombres De la zona defensiva Y va a intentar El señor Juan Carlos Magnix Sacar con el número 4 A Mario Elías Guevara Va a sustituirlo entonces Atención Ataca Firpo Ataca el cuadro Por el empino Por el empino Con Percival Antonio Pigot Cummings Que pasará con Guevara Parece que ya no tiene Más arresto físico Físicamente habrá Venido a menos La verdad es que va a ingresar Salgado Y bueno ya Firpo se crece Toca la pelota Y comienza a generar Por parte de su afición El clásico Olé 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 Cuando tocan la pelota De un sector a otro Hay mucho nerviosismo En los banquillos Se vive Dramático Aquí abajo Definitivamente Se alcanza a sentir El calor De la gente De Alianza Quienes caminan Ven el tiempo Elmer Adelante Habría que preguntarle Al cuarto árbitro Cómo es que la gente De Firpo Todo el banquillo Está en el área técnica Fuera de ella Sentados Mientras que la gente De Alianza Está en el banquillo ¿Qué pasa ahí realmente? Bueno una muy buena pregunta Porque a lo mejor No se ha dado cuenta Aquí nuestros árbitros Son muy inquietos En eso que Incluso a ambos técnicos Lo han dejado permanecer Mucho tiempo E incluso Julio Escobar Tuve una pequeña discusión Con el señor Meastalí Alvarenga Por ese detalle De estar siempre En el área técnica Pero vamos a ver Creo que no los ha visto Parece que se quieren Apresurar a celebración Le quedan todavía 21 minutos A este partido Llega José Horacio Lugo Dentro del área Desde la marca de Cárcamo Intenta sacar La centralización La pelota va por línea terminal Tiene que ser Definitivamente Sanque de Puerta En favor De Luis Ángel Firpo Pelota sobre el medio campo Saltó Castro Franco La recupera bien Nelson Rojas Y otra vez la pelota Para el equipo de Alianza Está presionando constantemente Alianza Firpo Se muestra tal como lo hizo El sábado anterior Espera Inteligentemente atrás Y busca el contraataque Llega Meléndez Metiene esa pelota Al área El recorte de Giovanni Trigueros Le queda Corbelo Rápido movimiento Con Bausá Sigue marcándolo Perfectamente Pedro Antonio Vázquez Turcio Le ha ganado el duelo Una vez más Alón que queda para Pigot Ya Alianza ha quemado Sus tres cartuchos Firpo se siguen contando Con su fútbol A base de experiencia Va Israel Castro Franco Hacia frente Aparece Sergio Rowan Salgado Le sacó la pelota En esa pelea Quiso salir jugando Y es saque de banda En favor De Alianza Se paró bien Salgado Si Maneja una vez más La pelota Nelson Vladimir Rojas Estamos en el minuto 25 Le va a quedar de balón A Milton El Tigará Meléndez Ahora con el duende Albo Héctor Rojo Joaquín Canales Escobar Trás para Nelson Rojas Ahora Meléndez Deja para José Horacio Lugo Vuelve a funcionar La marca de Cubías Es tiro libre Falta de Jaime Vladimir Cubías Sobre José Horacio Lugo Tiene que ser tiro libre En favor De Alianza Parece que el Tigana No está para pegarle En perfectas condiciones Tendrá que hacer un esfuerzo En esta jugada A balón parado Se quiere Empatar el partido Y provocar El alargue Se ve muy difícil Alianza intenta hacerlo todo Las variantes en el frente De ataque no surgen A pesar de los cambios Que ha efectuado el técnico Juan Carlos Mazdi Ahí está Milton Meléndez Va a cobrar Queda el disparo La pelota pasa cerca Del poste derecho Trayazo Por parte De Milton Meléndez Sensacional tiro Buscando el ángulo superior De la portería De Julio Hernández Atención cancha Porque se va a reportar Fernando Lazo Adelante Elmero Bruno Adelante En efecto Va a entrar Fernando Lazo Con el número 15 Y va a abandonar Percival Pigote El panameño Ha pedido cambio Ya lo ha dado todo El panameño En este partido Y va a ser sustituido Bueno Marca por Poder ofensivo Se va entonces El panameño Percival Pigote Al que hay que darle Y generarle un aplauso Grande por el sacrificio Que hizo luego de la lesión Y veas usted Como es de inteligente Se va lejos del cambio Para luego venir tranquilo Caminando Como tarjeta Para Marcelo Daniel Bausá Está Conestado Bausá Con el número 7 Cuando se va a reportar cambio Está perdiendo mucho tiempo Sí También el árbitro Que tarda mucho Ay Pigote Que no No quiere salir Allá va a venir De lo más tranquilo Se fue lo más lejos posible Este es tiempo Que sirve para Firpo Que está cerca De la corona Que está cerca Del título De campeón De la primera división En el fútbol Del Salvador Temporada 1996-97 El aplauso El reconocimiento Por el esfuerzo A un lesionado Siguió Aportó En el segundo gol Se va El panameño Percival Pigote Por cierto La gente de Paz Y de Santana No quiere saber de él Llegó y los eliminó Se va a cobrar el saque De puerta En favor de Firpo Toma todo su tiempo Julio Hernández Campos Minuto 29 El tiempo transcurre Y Alianza no reacciona Firpo tácticamente Bien parado Un equipo Con mucha experiencia Firpo Ha estado presente En forma consecutiva En las finales Desde la temporada 86-87 Ha obtenido Dos cuartos lugares En el 86-87 Y 87-88 Vamos a ver aquí La repetición Del cobro del tiro libre Que hizo Milton El Tigardá Meléndez Que pasó muy cerca De la candela derecha De la puerta De julio Hernández Tiene un tercer lugar Firpo en la temporada 93-94 Justo cuando Alianza Fue campeón Por última vez Tres subcampeonatos 89-90-94-95-95-96 Y cuatro títulos conseguidos Esta es su novena finalísima Desde 1923 Fecha de su fundación Y es su octava finalísima En los últimos Nueve años Casi con la misma base Y eso es muy importante Un equipo que ha adquirido Mucha experiencia Aquí está Pigot Que abandonó El partido Estuvo 10 minutos Fuera Del campo En la primera mitad Por esa luxación Que parecía Lo dejaba fuera Estamos en el minuto 30 Está pidiendo Tranquilidad Masnik Él No puede estar tranquilo Está desesperadísimo Pero Le pide que baje La pelota Otra vez el equipo Que vuelve a encontrar La idea futbolística Que ha manejado En toda la temporada Porque están cayendo En el pelotazo Por arriba A donde Firpo Resuelve bien Con Pedro Vázquez Con Giovanni Trigueros Y con Leonel Carca Una saga Que Creció En esta gran final Firpo encontró Un gol tempranero En este segundo tiempo Y hasta hoy Parece que se va a percatar El cuarto árbitro ¿Desde cuándo? Bruno En estos momentos Está llegando A mandar atrás A toda la gente Casi terminando Ya el encuentro Manda todo el banquillo Más que todos A los jugadores Porque se ha quedado Julio Escobar Con su auxiliar Discutiendo todavía A estas alturas Del partido Ya están todos Metidos en el banquillo Entonces los jugadores De Firpo Ahí del público Ahí está el público de Firpo Que está Celebrando Y aquí está el señor Juan Carlos Masnick Campeón con Firpo En 1990-91 Campeón de las cuatro vueltas Con paz Y cuarto lugar En 1992-93 Campeón de copa Con Marte En 1991 En Guatemala Campeón centroamericano Con alianza Y finalista En 1997 Y cumple su partido Número 52 Al frente del conjunto Aliancista Que está perdiendo El encuentro Con un marcador De dos goles por uno Firpo muy cerca De la corona Vamos al último Cuarto de hora Le van quedando Nada más a esto 14 minutos Quincanales En el cobro del tiro libre Llega Curbelo La busca de cabeza Le va a quedar Agulla en Chachagua Va a sacar centro Otra vez Pausá Conectando de cabeza Fácil para Julio Hernández Que incluso Juega con la pelota Vamos a ver Cómo Firpo Tiene la experiencia Y la capacidad Para manejar Estos minutos finales De partido Se enredó Nelson Rojas Recupera Sale Muy bien Todo Firpo Metido atrás Alianza Se va con todo Hacia el frente Otra vez Sobre la derecha Puede ser Está cayendo Una serie De centralizaciones Que No producen Para el equipo Algo De Freitas Aguanta la pelota Toca Con Castro Franco Recibió carga El árbitro Aplica ley de la ventaja Bien Freitas sobre la derecha Ya llega con muy pocas piernas Hacia el frente De Firpo Va a llegar ahora Carlos Edilberto Hernández La sigue aguantando Se decide hacia el frente Va a cuidar la pelota La deja atrás Con el unionense Fernando Antonio Lazo Fernández La dejó Con Fabio Otra vez Ese brasileño Está paseando la pelota Serie entre Firpo Y Alianza Firpo Cerca del campeonato Balón hacia el frente Ahora con José Horacio Lugo Muy cerca La marca de Jaime Vladimir Cubilla Llega el argentino Aguanta la pelota Hasta lo último Se la votaron Por la final Y será el quinto tiro De esquina de Alianza Que no pierde mucho tiempo La tiene Quincana Canales dentro del área Aparece malo El toque adentro Gol De Alianza Gol Del duende Traviese Por Joaquín Canales Escobar Se empató el partido Sobre minuto 33 La pelota Fue al fondo Es el 2 por 2 Resurge nuevamente La orquesta blanca Apareció el duende El duende Albo En el momento más Oportuno En este partido Que jugada Incluso Cuando la pelota Es desviada Es desviada Por el zaguero Con la mano Aquí está Quincana Canales Aguanta la pelota En el área Mete tiro Vean como rebota En la mano Y dobla Al arquero Julio Hernández Y esto está Alianza 2 Luis Aniel Firpo 2 No hay campeón Todavía Nada para nadie En la final Canal 4 En vivo Vaya que final Dramático La condición física Se pondrá de manifiesto Si es que hay alargue Había aguantado bien El cuadro Suroteco Aquí está Alianza Con Rodrigo Alfonso Osorio Vaya que maniobra Individual Por parte de Héctor Joaquín Canales Escobar Surgió el jugador Más emblemático De los salvos Balón que va al área Y se le fue justo Pegada al poste izquierdo A Julio Hernández Campos Le vuelve el corazón A su puesto A Juan Másnick Comentarios Desde la cancha Con Elmer y Bruno Como celebró Bueno y lo vio Al estilo avioncito Doble Primero hacia el sur Y después hacia el norte Y el salto final Del técnico Aquí tiene a propósito La repetición De la conquista De los salvos Que pone el partido Caliente Uno a uno El rebote Y Hernández Que no puede llegar Así es Hubo rebote Y el guardameta Que reacciona tarde Y de esa manera Másnick Pues celebra Junto a su equipo Y también la afición blanca Vean lo que pasó En el otro lado Definitivamente Estaba buscando defensiva Julio Escobar Llamando a Freitas Y también a Israel Castro Franjo Que bajaran A marcar Prácticamente Estaba prediciendo Lo que estaba Ocurriendo Y lo que iba a ocurrir En el partido Y así fue El gol del empate Para el conjunto aliancista Ataca Firpo Bien Pedro Cubillo En el fondo Sale Se queda con la pelota Se animó La ultra blanca Que se habían quedado En silencio Callados Ya bailaba la gente De Firpo Y ahora es otro panorama Hay que tener cuidado Eso no es autogol Es un remate Que choca No hay intención Del zaguero Y la pelota Es desviada Al fondo de la red Eso no se puede catalogar Como autogol No hay la mínima intención Le rebota el zaguero Así es que Es gol de Quincanales Y Alianza 2 Firpo 2 Bueno y se cayó La gente De Firpo Y resurge La ultra blanca Ahí está La afición de Alianza Responde Firpo Ahí está Milton Meléndez Que sigue muy sacrificado En el campo Balón que le queda A Nelson Rojas Se precipitó Quiso salir jugando Encontrar a Quincanales Y el balón que se escapa Para el saque de banda En favor Del equipo Usuruteco Giovanni Trigueros Ahora con Fernando Antonio Lazo Fernández La tiene Fabio Deja atrás Con Fernando Lazo Un hombre que ingresó Para aguantar Hasta lo último Para conseguir La victoria Pero el panorama Es el mismo No hay nada Para nadie Esto está Dos por dos Y comienza Oírse El grito De Albo 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 Desde las tribunas Desde los tendidos Populares Balón para Jaime Vladimir Cubias Ha hecho un buen trabajo Definitivamente Compartimos el comentario De Eugenio Lo ha hecho Excelentemente Ha marcado Ya ha puesto ganas La tiene Firpo Con Fabio Raúl Toro Llega a Rojas Y abrián a la marca Cubias Encuentra el espacio Ven carada Milton Meléndez La maniobra individual Dentro del área Va a sacar disparos Suave Y siempre Con algunas dudas Pedro Cubio Pero al final Se queda con el balón Ha estado soltando Las pelotas Y eso no deja De generar nerviosismo Al sector bajo Del conjunto de Alianza Ahora Julio Hernández Se parte el medio campo De Alianza Nadie apareció por la izquierda Chachago está muy metido En la marca Sobre Fabio Se equivocó El brasileño Bota la pelota Y tiene que ser Sanque de banda En favor de Alianza Está cayendo en imprecisiones El conjunto Chiroteco Así es Entra mucho nerviosismo Ha crecido Alianza Porque tomó los riesgos Y porque Tuvo que generar Algunos movimientos El caso de Elías Guevara Que se tuvo que ir El ingreso de Salgado Que se ha parado bien En la saga central El árbitro Frena la acción Llega aquí en Canales La pide Chachagua Se va a mover Curbelo también Para buscar el centro Atención Llega Alianza Pidió un poco más de calma Masnick Por eso tardaron en el cobro Buen balón De Quincanares Este inspirado Toca Chachagua Va a sacar centro Llega Horacio Lugo Se fue al piso Va a usar Atiende Milton El tigará Verede Saca disparo potente Y aparece en el fondo El tigrillo Julio Hernández Campo Buen arquero Este que defiende La puerta Usuluteca Estamos viendo Un gran partido De fútbol Y no nos equivocamos Creo que compartimos Todos esa opinión De los que vimos El primer partido A este segundo Que ritmo Que dinámica El único malo El árbitro El único malo Hasta este momento Pero la verdad es que No ha podido empañar eso Lo que han dejado Los dos equipos En la cancha Tremendo gasto físico Y ahora la sombra De la larga O del tiempo extra Temprano este domingo No a las 8 Puede ser antes De las 5 de la tarde La busca Fabio De Freitas Todavía hay tiempo Llega Firpo Atención A 6 minutos Para concluir este partido Buscaron con Raúl Toro Buena idea Pero buena aparición De este santaneco Sergio Rowan Salgado Otro de los que vino Sin tanto nombre Vamos a ver aquí Una repetición Justo cuando le queda La pelota A Milton Meléndez Como la amortigua Con el pecho Sin dejarla caer Saque el disparo De primera intención Encontró bien ubicado Altegrillo Hernández La soltó Y al final Se quedó con ella Llega Alianza Ahí estaba Usa Muy cerca de Giovanni Trigueros Y le queda la pelota Julio Hernández Que tiene que salir Como hombre de área Para dejarla En manos de Carlos Edilberto Hernández Israel Castro Franco En el duelo Con Nelson Rojas También llega Chachagua Le botaron el balón Tiene que ser saque lateral Deben tener mucho cuidado Los dos En los últimos 5 minutos Esto está 2 por 2 Aún no hay campeón En el fútbol salvadoreño No hay un gol A esta altura Significa acariciar La copa Y llevársela A las vitrinas Del equipo Que resulte ganador Intentó sorprender Fabio de Freitas Silbatina del público En el monumental Estadio Cuscatlán Atención Porque el gol De oro vale Salvo alguna disposición De última hora Pero Ahí está en el reglamento El gol de oro vale O sea que en el tiempo extra Si esto termina 2 a 2 En los 90 minutos Tendremos 5 minutos De descanso Y luego vamos A los 30 De tiempo extra Pero si alguien marca Ahí se acaba Y el que marque Será el nuevo campeón Del fútbol salvadoreño Se viene a buscar la pelota Rodrigo Alfonso Osorio Atención con esta llegada Para El jugador Son Sonateco La pelota le corresponde A Firpo Se molesta La gente de Alianza Estaba reclamando Que el balón Lo tocaba finalmente El jugador De Luis Ángel Firpo Aguantar Los últimos 4 minutos En un abrir Cerrar de ojo Esto puede cambiar Ahí está Pedro Cubillo Totalmente silenciada La barra De Firpo Que ha respondido Ha llegado en buena cantidad Al estadio La busca Va a usar Pelotazo fácil Para Que venga el cobro De saque de puerta Aficionados en Los palcos Aquí en el estadio Cuscatlán En los últimos 10 años Los técnicos Chilenos y Uruguayos Han sido los más exitosos 4 títulos Chilenos Y 4 títulos Uruguayos La tiene Firpo Apareció en el recorte Adrián Washington La Cruz Barrera Balón prolongado De Rodrigo Osorio Para Bausá Y aparece nuevamente Pedro Vázquez Ganó bien Osorio En el juego aéreo La dejó Cubillas No sostiene Firpo La tiene alianza Está más completo físicamente Balón de Quincanales Buscando para Horacio Lugo Otra vez La marca de Leonel Cárcamo Batres No lo ha podido pasar Desde el partido anterior Ha hecho un excelente partido Ha hecho un excelente Partido del jugador Leonel Cárcamo Batres Vaya que manera de De definir la final Teníamos rato De no definir una final Con alargue Y con penales Por el momento El partido Todavía se mantiene vivo Nada más con Minuto y medio Por jugarse Nelson Rojas Acaba de abrir Con Adrián Washington La Cruz Buscando para Marcelo Bausá Llega Adrián Y atención Que puede ser Incluso para expulsión Vamos a ver Que dice el árbitro A María Pedro Vázquez Tarjeta María Sobre Pedro Vázquez En las filas De Luis Ángel Firpo Ahí ha picado bien Llegó antes A la pelota La lanzó hacia el frente Quiso ir en velocidad Y ahí está Pedro Vázquez Con la tarjeta María Cuando A este partido Le van quedando Dos minutos Esto está a punto De terminar En su tiempo normal Ahí estaba la confirmación Pedro Vázquez Van seis De alianza Sobre el área Todo Firpo Metido En su sector Bajo Ahí está Curbelo Atención Con Salgado Van los centrales Allá está Chachagua Rebotó en lugo Atención 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 al disparo Gol De alianza Gol de Sergio Rowan Salgado Apareció Salgado Sobre el minuto 44 Esto puede ser todo Parecía que la pelota Abandonaba Apareció Salgado Justo para sellarla Para firmarla Y alianza Está cerca De conseguir Su sexta corona Vamos a esperar La repetición Porque puede haber Gente que diga Que esa pelota En el momento De girar la comba Puede haber abandonado Aunque es difícil De creerlo Horacio Lugo Tuvo el espacio Preparó el servicio De pierna izquierda Y atención Porque este gol Significa el título Para alianza Cuando queda un minuto Es un gol De última hora Es el gol Con lo que todos Los que siguen Este equipo blanco Han soñado Se demorona Firpo Abandona el estadio La gente Del cuadro Zuluteco Esto todavía No ha terminado Falta poco Eso sí Aquí vamos Vamos a la repetición Vean Lugo Centro de pierna izquierda Ahí está Sobre lo último Llegando desde atrás Salgado Ingresó en el segundo tiempo Pone Alianza 3 Firpo 2 Y esa copa Esa copa Esa copa Está a punto De ser blanca Centro de Horacio Lugo Atención a la repetición Observen ustedes Justo muy cerrado Aparentemente la pelota Abandonaba El atendimiento Balón jamás Abandona el rectángulo De juego Llega Bausá Llega Sergio Rowan Salgado Tocó de cabeza Y sobre el minuto 45 Esto está a punto De terminar Reacciones rápidas Con Elmer y Bruno Bueno en la parte baja Obviamente Toda esa alegría Toda esa confusión En los salvos Que están a punto De hacerse con la corona Y sobre factor tiempo Y lo que diga El señor Victorino Rodríguez Portillo Que pase lo que pase Y roja Roja para Horacio Lugo Tarjeta roja Para Lugo Y también le colocó A María Adriana Cruz El señor Victorino Rodríguez Portillo O sea que Para que el partido acabe Para que el partido acabe Y para que salga Lugo Pues esto va A durar mucho tiempo Y luego que va Hacia la tribuna Va hacia donde encuentra La ultra blanca Regala su camiseta Y claro Como un argentino Reconoce Y se mete de lleno Con su público Y sabe perfectamente Que lo dan a lo grande Y miren Un invitado especial En la fiesta Ahí está en la cancha Con piruetas y todo La seguridad Se va a encargar de él Un aliancista Que vive lo grande La corona Y que desafía Los cánones Los reglamentos Que hay Impuestos En este En este partido Y aquí viene la seguridad Pues su pecado Su mayor pecado Sea aliancista Y en que su equipo Esté ganando Y celebrar Ojalá que No se le vaya a pasar la mano Y que Tenga un trato Pues preferencial Porque el único pecado Como decimos Es únicamente Se le va con su equipo Y nada más Se fue Lugo Lugo va a salir De un momento a otro Bruno Porcio Si definitivamente Aquí en el banquillo De Firpo Todo es desconsuelo Caras largas Y la PNCC Que está del lado De tribuna Y platea En lugar de estar En el lado Donde está Sol Donde se están metiendo Los aficionados Que están lanzando Ahora Bengalas A la cancha Y se está complicando El cierre del partido Bueno Esperemos Que definitivamente La autoridad funcione Que dejen celebrar Al campeón Y sigue más para afuera Carlos Ingresaron más aficionados Aquí viene uno más Muy pocos elementos De seguridad También veo Y lástima Porque al final Están todos aquí en tribuna La gente de la Ultra Blanca Es la que puede generar Está listo Está listo a saltar al campo Cuidado Hay mucha gente Lista a saltar a la cancha Está sobre las bardas Y la gente De la Policía Nacional Civil Está del lado De la platea Y de tribuna Donde no hay problemas Entonces habría que Tener cuidado Porque la gente de Alianza Se va a lanzar A la cancha Atención Esto está a punto De terminar Esto está a punto De terminar La gente está celebrando La gente de Alianza Pide el final Curbelo dice que es todo Horacio Lugo Se fue expulsado Por acumular Su segunda tarjeta María Se quitó la camiseta El árbitro lo vio Y aquí está otra vez La jugada Vean cómo viene En el servicio De Horacio Lugo La pelota Baña completamente Y será polémica Y luego Describe esa comba Para colarse allá Sobre el segundo poste La tiene Bausal Tiro Julio Hernández Sobre lo último Estuvo cerca Alianza De concretar el campeonato Bueno ahí está Marcelo Definitivamente Buscando otro título Buscando otro título más En el fútbol nacional Ya fue campeón con FAS Su campeón con Alianza Campeón centroamericano Con Alianza Y ahora a punto de ser campeón Los suplentes De Alianza Están saltando Junto A sus auxiliares Esperan que esto termine Casi cinco minutos De reposición Aquí están Mirón Arriaza Que también aportó muchísimo Para la causa Alianza Está a punto De ser campeón Alianza Consiguiendo por el momento Su sexto título Mientras se cobra El título de esquina La pelota para Kim Canales Que logró el gol Del empate Que metió nuevamente En la pelea Al conjunto Alianzista Milton Meléndez Con tremendo esfuerzo Botando la pelota Por el costado La experiencia cuenta Mucho sacrificio Porque su rodilla La tiene totalmente Destruida Esto está a punto De terminar Las cámaras Van a ir sobre el árbitro Estamos a cuatro minutos De compensación Ahí está precisamente El árbitro central En un partido De tres A dos Con varias polémicas Con muchas acciones Para analizar Más adelante Ahí el rechace Defensivo de Salgado El árbitro Va a pitar el final Atención Va a usar El contragolpe Uno contra uno Se le para Cárcamo Aguantó bien Atención Porque el árbitro Va a pitar el final De un momento A otro Allá está Firpo Con lo último Giovanni Triguero Metido como delantero La pelota va a abandonar Hay mucho público Se va a lanzar La camisa Ramera Alianza Alianza Campeón 96 y 97 Vamos a la cancha Con Bruno Y Elbera Adelante compañero La gloria No lo último De la gloria De la gloria De la gloria De la gloria Te aclamarán Gracias Carlos Vamos a la parte baja Alejandro Mante va a regalar su camisa acá, va a dedicar también a la corona, cuidado con Alejandro Alejandro, felicidades, se consiguió el título Sí, gracias a Dios creo que luchamos toda la temporada para esto y es un justo premio para todo este grupo ¿Qué tal? 90 minutos disputados y creo que lo dieron todos pese a que en determinado momento se hubieran problemas Yo lo dije desde un principio, nosotros lo que prometimos fue dejar todo dentro del campo Lo logramos y creo que eso nos dio el resultado ¿A quién le dedicas esto? A mi papá y a mi hijo que están en camino Bueno, disfruten entonces y celebre con sus compañeros Alejandro Cufé, lo vamos a ver con Murro Porcio, adelante Sí, aquí estamos en el sector de Luis Ángel Firpo, todos los jugadores ya se han retirado Han entrado al camarino junto al técnico Hay desconsuelo, definitivamente tristeza porque acariciaron la corona Estuvieron ganando 2 a 1 y Alianza supo darle la vuelta al marcador Y tener la ventaja y al final conseguir el gol sobre el último minuto Vamos a tratar de ubicar a Giovanni Trigueros que está llegando en estos momentos Si nos permite unas palabras Giovanni, una tristeza enorme porque acariciaron muy de cerca la corona Pero creo que sí, probablemente, como quien dice, estamos ya destinados a quedar sus campeones Pero creo que aquí viene un gran error de Julio Escobar Se precipitó por sacar a Percival Y creo que le dio demasiada fuerza a ellos Si tú te diste cuenta, solo nos estuvimos embotellados durante los últimos 15 minutos Y creo que es un error de él Lástima grande que vino a cometerlo en los momentos que el equipo humano necesitaba Se vino abajo entonces Luis Ángel Firpo, pero tal vez Pigote estaba pidiendo el cambio Y no aguantaba en el partido Sí, claro, yo no sé si Antonio pidió el cambio Pero yo creo que era el que estaba dándonos la llegada con Israel Castro Y creo que definitivamente para mí se precipitó el profesor Escobar Bueno, muchas gracias y suerte para la próxima temporada Gracias Estas fueron las palabras de Giovanni Trigueros Hasta cierto punto responsabilizando al técnico Julio del Carmen Escobar Nosotros estuvimos aquí en la cancha y Percival Pigote pues estaba pidiendo el cambio Y ya se sentía lesionado La victoria momentánea de 2 a 1 Así que vamos a ver cómo concluye esto Si hay discusiones en el seno del equipo Firpense por estas declaraciones Elmer Polanco está en el otro sector adelante Bien, gracias Bruno Aquí está uno de los hombres que no participó en la fiesta Pero que está aquí celebrando Héctor López, se perdió el partido de hoy Héctor, felicidades ¿Cómo si esto fuera en la cancha? Bueno, gracias Es magnífico He estado con la Ultra Blanca allá donde sí se vive Y sé que ellos lo viven de principio a fin Y esto es triunfo para ellos Nada más Es para ellos porque esta satisfacción es grande Y se la dedicamos solamente a ellos ¿Sufriste 100% Héctor? Claro que sí, porque me gustaría Me hubiera gustado estar adentro del terreno del juego Pero no se pudo, lamentablemente Pero lo disfruto igual que bien Que bien he estado adentro ¿A quién se lo dedicás? Se lo dedico a mi hijo, a mi esposa A esta afición, a mi familia A todos mis amigos Bueno, gracias Héctor Que disfrutes Fuera en la cancha Protagonista también durante esta final Del campeonato nacional Y ahora vamos a conocer más con Bruno Porcio Porque ya la Ultra Blanca está en la cancha Aquí viene el propósito Horacio Lugo Vean ustedes Lo traen como auténtico héroe Vamos a ver aquí Horacio Horacio Lugo Vamos a hablar Vamos a hablar con uno de los hombres Que sin lugar a dudas Fue símbolo Fue símbolo Y sin lugar a dudas Uno de los hombres importantes Horacio Horacio Felicidades Felicidades Horacio Un buen partido Y creo que el título se ha logrado Creo que un gran partido De alianza Todos los jugadores Demostramos que cuando se puede Se quiere Creo que sacamos Todo el orgullo y el amor propio Más allá de buen fútbol Que desplegaron los dos equipos Sufriste Horacio Un todo divertido Te lo juro Como una madre Como una madre Pero creo que el título es justo Gracias a Horacio Vamos adelante con Bruno Porcio Adelante Bruno Ven aquí estamos Elmer Polanco Tratando de ubicar algún jugador Al parecer Luis Ángel Firpo Ya entró todo a su camerino Los jugadores salvos Están celebrando Con esta enorme afición Tenemos la panorámica De Horacio Lugo Pero es muy difícil Abordarlo porque los aficionados Están prácticamente sobre El jugador argentino Vamos a acercarnos A ver si tenemos la oportunidad De hablar con Horacio Lugo Que fue expulsado Y se ha ido por otro lado Muy difícil Acceder a los jugadores Porque los aficionados Lógicamente los están Abrazando Y están festejando Con todos ellos Este triunfo Aliancista Que les da el campeonato Campeones de Centroamérica Torneo Grandes de Centroamérica Por supuesto el campeonato Aquí en El Salvador Después de esta sufrida final Con Luis Ángel Firpo Usted ya conocía De Coramatic De Sherwin Williams Con sus 760 colores Ahora Con el nuevo Color Answers Hemos revolucionado La tecnología De preparación De colores Creando Más de 2.000 Colores diferentes Para interiores Y exteriores Colores firmes De alto rendimiento Nuevo Color Answers De Sherwin Williams Más de 2.000 colores Para que usted No tenga que imaginárselos Escójalos Donde su distribuidor Autorizado Sherwin Williams Si te salen patas De gallo Cada vez que te sirven Embalizados de pollo Llegó la hora De disfrutar Los nuevos chips Chips, chips, chips Embalizados de pollo hilo Chips, chips, chips Esto sí es pollo Más carne Más sabor Rica carne blanquita Chips, chips, chips Milanesas Medallones Y deditos Si saben a pollo Definitivamente Diferentes Nuevos chips Empalizados de pollo Esto sí es pollo Chips ¿Verdad que chips? ¿Te acuerdas? Te tocaba salvar el juego Todo era que alguien creyera en ti Ahora ese alguien es el Banco Cuscaplán Estamos más cerca que nunca Banco Cuscaplán La generación del nuevo siglo ¿Qué ocurrir con esta fiesta musical? ¿Qué más va a hacer, su majestad? Que han cambiado las pilas de la grabadora real Es un hecho condenable Que traigan al responsable A decir verdad He sido yo, su majestad Pues ponedle unas Rayo Bag Y que la música vuelva a sonar Y recordamos que por su rendimiento Duración y calidad Rayo Bag Es la pila Tenemos aquí Lo que aconteció En la segunda mitad Vean Pigot Toro Mete tiro Cubillo Que intenta Y va con las piernas por delante Y no con las manos Deja la pelota suelta Para que baile Para después de haberla firmado Israel Castro Franco Marcando el 2 a 1 Surgía La afición de Luis Ángel Firpo Se estaban poniendo en ventaja En esta segunda mitad Gran figura Buen centro delantero Israel Castro Franco Vean el toque de Pigot El panameño Aparece Toro Con la izquierda Y Cubillo Que pierde de vista la pelota Va con las piernas No reacciona A tiempo Y ahí está Justo Siempre viene a la cita Israel Castro Franco Para llegar Y marcar el 2 a 1 Vean como va con las piernas Por delante Cubillo O lo taparon O no alcanzó A diagramar bien la acción Y luego cuando reacciona Aparece justo Castro Franco Para firmarla Y luego bailar Muy al estilo brasileño Era el 2 a 1 Era la esperanza Para la gente de Firpo Ahí está Sobran las palabras Para el momento De éxtasis Que vivió Israel Castro Franco Al remate De Raúl Toro Y bueno Interesante Las declaraciones De Giovanni Trigueros Que afirmaba Al término del partido Que se había equivocado El técnico Julio Escobar En mover a Pigot Se lanzó Con todo Embotelló Al equipo De Firpo Y todo fue Color celeste De ahí Hacia adelante Aquí es una jugada Contingencial Primero Era una pelota En el área Que controla King Canales Escobar Que vino bien Al partido Que funcionó nuevamente Como el salvador Para el conjunto De Alianza Y bueno Vea como Ahí en el área La pelota arriba Se quita a Gámez Va a meter tiro Que rebota en el brazo De Cárcamo Y dobla Increíble Rincón bajo Izquierdo Al arquero Julio Hernández Vean a donde Se fue esa pelota Ese gol Fue importantísimo Y creo que es La clave De todo el partido Como sufrió Juan Carlos Masnick Que manera de celebrar Un hombre Que le gusta Estar en las finales Que no le gusta Perder este tipo De citas Trascendentales Ahí estaba El gol Que marca Alianza Toda la gente Toda la gente Se quedó Como suspendida En el aire En el momento De la acción Porque Horacio Lugo Llega con un centro Muy cerrado Que incluso Gente que volteó Hacia línea Para ver si corría Sobre el centro De la cancha O si había marcado Que la pelota Se había ido Sobre línea final Julio Hernández Está clavado Está clavado Sobre primer poste Y ahí Estaba apareciendo El tercer gol Que era ya El del campeonato Sobre minuto 44 Era increíble Lo último Lo último del partido Y era el campeonato Para el equipo Albo Incluso un aficionado Ya daba también Las muestras De lo que veníamos Hablando Y advirtiendo De que la seguridad Estaba del lado De platea Y no del lado De la entrada general Donde la gente Se veía Que podría saltar En cualquier momento Y al final La policía nacional Civil perdió El control total De las acciones Y tuvo que caer Nuevamente En esos actos Verdaderamente lamentables Y le dieron A la gente Con todo Vimos imágenes Dramáticas Y bueno Aquí seguimos Esperando la ceremonia De celebración Que yo insisto Va a ser muy difícil Llevar a cabo Con la gente así Es un riesgo La gente De la ultra blanca Sigue celebrando Y bueno Nosotros vamos Al espacio De los patrocinadores Para regresar Desde el monumental Estadio Cuscatlán Arranca con Pilsener Destapando dos fabulosos Mazda Miata Convertibles Destapa tus Pilsener Y participa En los sorteos Enviando en un sobre A la constancia Cinco corcholatas Contramarcadas O depositándolo En sus fusones O camiones repartidores Destapa tus Pilsener Y arranca con un super premio En esta promoción Incomparable En la que también Puedes ganar Miles de six packs Gratis Cangeables por corcholatas Arranca con Pilsener El seré El seré El seré incomparable No hacen falta muchas palabras Ni tanto bla 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 Tapsín efervescente Es rápido alivio Para cada síntoma de la gripe Deje muda a la gripe Con esta promoción Cuando el visitador De la qué buena Toque a su puerta Muéstrele una cajita De Tapsín efervescente Diga la frase del día Y reciba de inmediato Un paraguas De la qué buena Y Tapsín La gripe quedará sin palabras Y tú Podrás cantar bajo la lluvia Tapsín A la gripe Le pone fin Chao Nos vemos Chao flaco Entregando A mi papá Para completar tu colección Ferrari Mejor ve a Shell Te doy mi bici Tengo Los rollers Tengo Una foto de mi hermana en la playa ¿Y se entera o bikini? Entera Tengo ¿Qué tenés? Para completar tu colección Ferrari Mejor ve a Shell Yo cambié mi masternía de Gradomatic Por Electrodomésticos Y las próximas las cambiaré Por un crucero a las Páblas Mi esposo viajó a Washington Con sus masternías Yo disfruto este viaje a Guatemala Por Pullman Estoy manejando este auto gratis Gracias a mis masternías de Credomatic Masternías de Credomatic Porque todos quieren beneficios hoy Aquí está Sergio Rowan Salgado Me parece que ha sido un año redondo Para la gente que vino de Tiburones Para la gente que aparece de Aguachapán Del conjunto de Apaneca El caso de Winfredo Arreazanerio Tu caso Y aquí hay dos héroes Aquí también está Héctor Joaquín Canales Escobar Y está Sergio Rowan Salgado Siempre fuiste la alternativa de Chueco Masnik Cuando no estaba Nelson Vladimir Rojas Cuando no estaba el mismo Mario Elías Guevara Y lo hiciste bien ¿Cómo viviste ese último gol? Sí pues como te puedo decir Y se lo he dicho a varios colegas tuyos Pues es una gran satisfacción Que uno como jugador Puede tener en el fútbol Convertirse de campeón Y ser mi primera oportunidad Y pues Tuvo que presentarse a esa oportunidad Porque mi compañero Mario Elías Guevara En el minuto 23 Había sufrido una contractura Y tuvo unos calambres Y había manifestado que quería cambio Y el profesor me manda a calentar Y tuve que entrar los últimos 15 minutos Y para alegría Y satisfacción No solo mía Sino que de parte de todos mis compañeros Y agradecerle A Dios Todopoderoso Por estos 15 minutos Que mi vida siempre lo voy a Saber recordar Con una gran humildad Y lo voy a tener presente Como una gran experiencia Ok que lo disfrutes Va a comenzar la premiación Aquí está Héctor Joaquín Canales Escobar También bueno Aparentemente estaba guardado En la alcoba De Juan Carlos Mastik Incluso el partido De sábado anterior Te tocó vivirlo Desde la grada Por tu lesión Quín Canales Vimos incluso Aquel partido Contra Zapriza En el Nacional de la Flor Blanca Para que Alianza Lograba la clasificación A la siguiente fase Del torneo Los grandes de Centroamérica Que maniobra Tres hombres en frente Y la pelota justo Al rincón bajo izquierdo De la portería de Julio Hernández Bueno Como te dice La verdad Estaba esperando la oportunidad Y satisfecho también Porque Se me dio la oportunidad Ya hemos perdido dos a uno Pero lo más importante De que Esos partidos Son Son de De pellejo De saber Vivirlo Dentro del terreno de juego Se me dio la oportunidad Como te repito De entrar Y Y una jugada en el área En el cual pues Como te dice Se me quitó en medio de tres Y Partí hacia el marco Y me parece que hubo un desvío Y entró justo Al rincón bajo Del portero Tu quinta corona Con alianza Cuatro a nivel nacional Y la copa también Centroamericana Porque recuerdo que tú Surge justo en 1986 Con Sepúlveda Luego el título Con Hernán Carrasco El título con Gustavo Farral Y ahora El título con Echoco Masnick Claro así es Y debo satisfecho Porque prácticamente He dado bastante para alianza Satisfecho por esta temporada Que se ha hecho Con el equipo Y satisfacción personal también Porque A pesar de todo Creo de que Puse mi cuota de sacrificio Para darle el campeón alianza Ok Felicidades a Héctor Joaquín Canales Escobar Que disfrutes Este título King Bueno gracias Y a ti Y al canal Por darme esta oportunidad Él ha sido Héctor Joaquín Canales Escobar El hombre emblemático En los salvos de la alianza Muchos años Aparte de los Washington diplomat De la selección nacional Es la única camisa Que ha vestido A nivel nacional Héctor Joaquín Canales Escobar Poco a poco El público Ha venido Aceptando la propuesta De los organizadores Para efectuar la premiación Sí Carlos Vamos a Deberíamos caminarnos Hasta el lugar Donde ya los jugadores De alianza Han tomado ya Su posición Y se apresión Y se apresan también Junto a todos los jugadores A subir al podio Claro Generalmente se invita A los dos equipos Carlos Se invita a la gente De equipo Subcampeón Y el cuadro Y el cuadro campeón Ahí tenemos a propósito Al presidente de los No le quitamos mérito En esa celebración Los salvos Trabajo grande A lo largo de la temporada Se quieren alternar Aquí la copa Pero Habrá momento Claro Es un momento Donde todos quieren Quieren tenerle su poder Quieren apreciarla Besarla Es el momento Que se ha esperado Se ha trabajado para ello Horacio Lugo Va a liderar Aquí El beso De Horacio Lugo A la copa Como los grandes Como en todo torneo Y de manera ordenada Aquí tenemos también A A Elías Montes Elías Montes El famoso chilena No tuvo la suerte No tuvo el destello De otros De otros compromisos Y Milton El Tiganá Meléndez ¿Quién dijo Dónde está Milton Meléndez? Pues aquí está Levantando la copa Y el Chocho Salgado Invitado de última hora De donde apareció Y vaya de qué manera Lo hace Regalándole el título Desde Santa Ana Al cuadro capitalino Uno de los santanecos Que emigró Hacia la capital Y que incluso No era bien visto En su departamento Por vestir los colores blancos Pero aquí está también Mostrándole A la gente del occidente Del país Que Nadie es Profeta en su tierra Y las cosas Se hacen bien Y aquí está también Sonsonate presente Como le dicen A los jugadores Del cuadro De Alianza Mario Ríos Guevara Levantando la copa Washington Adiana Cruz Y su objeto De Alianza Alianza Enérgico A lo grande Bueno en este momento Se está llevando a cabo ya Los actos de premiación Que se retrasaron Cerca de una hora Estamos viendo Como el señor Cárcamo Quintana Como el máximo dirigente De los clubes De liga mayor A Clima Sigue Entregando Las medallas A los jugadores Del conjunto Albo Que se coronan Campeones De la temporada 96-97 Muchos de ellos Son jugadores Con mucha juventud Que en esta final Si tienen que aguantar El peso De la gente De experiencia Pero que ya van a tener También la oportunidad Ahí está William Chachagua Por ahí aparece Luis Ricardo Guevara Mora Que está en plena recuperación Para volver No solo a Alianza Sino A la selección Nacional Del Salvador Algunos dirigentes Del equipo Albo Todo el cuerpo técnico El cuerpo de asistentes Ya tienen la copa Clima en su poder Y vamos a ver Si en algunos momentos También llega Algún representante De Firpo Para recibir La copa De subcampeón Sigue el acto De premiación Imágenes incómodas Pedimos ya Las disculpas Del caso Pero ustedes ya También saben Que es lo que ha pasado No se pudo ordenar De mejor manera La entrega De los trofeos Ahí está Pedro Cubillo Alcanza A bromear Con algunos De sus dirigentes Con el señor Cárcamo Quintana Y bueno Los jugadores Quieren besar Quieren acariciar Quieren tocar El trofeo Que les acredita Como los nuevos Campeones Del circuito mayor Ahí está También Mario Figueroa Vizcarret Como el asistente De Juan Carlos Maznik La gente Que dirige La La mesa De ceremonia Me imagino Que buscarán Algún representante De Firpo Si es que todavía No se han ido Los estarán buscando Para Entregarles también El mérito Ese mérito Que han alcanzado A lo largo y ancho De este torneo Y otra vez Y otra vez La gente De Alianza Mostrando El trofeo A su público Que sigue En el monumental Marcelo Bausá Aquí lo tienen Ustedes Medalla Y trofeo En mano Y parece que Van a ver Si pueden Dar la vuelta Olímpica La vuelta De los campeones El público Otra vez Rompe La fila De seguridad Y se vuelven A complicar Las cosas Ahí está La ultra blanca Una de las barras Organizadas De nuestro país Que lo han hecho Bien A lo largo De toda la campaña Que han acuerpado Al equipo Cuando juegan En casa Cuando van De visita Y bueno Habrá que felicitar En algún momento También a la gente De Firpo Que abandonó El estadio Sin buscar Ningún tipo De problemas Y que muestra Que también Son buenos Perdedores Van a la vuelta Olímpica Y se agrega Todo el público Y la ultra blanca Con las banderas Y la A En rojo Público Que sigue aplaudiendo Desde las tribunas Se genera La vuelta Olímpica Espere más detalles Espere toda la información Deportiva Nacional E internacional Esta noche En tiempo extra Un resumen De lo que ha sido Esta finalísima Con todo lo que se dio Antes Durante Y después Del partido Desde ya La invitación También Para que podamos Disfrutar Y compartir Juntos Un buen resumen Del Tour De Francia La vuelta De más prestigio En el mundo Hoy se cerró La última etapa Vamos a tener MLS Liga mexicana Que arrancó Con el torneo De invierno Mientras aquí Las cámaras De Canal 4 Acompañan A la gente De Alianza Y al trofeo Que los acredita Como campeones Y van Y van a donde A lo largo Y ancho De la temporada Fueron a celebrar Los goles Con su gente Con su público Con la ultra blanca Con esa bandera Gigantesca Que aparece En la tribuna De la entrada General Ahí se detuvieron Por un momento Para compartir Con Esa afición noble Que estuvo En las malas Y en las buenas Que incluso Tuvieron que soportar Que el partido De la final Del torneo Grande De Centroamérica Se lo llevaran A un solo choque En San José Y lo ganaron Al Zapriza Y luego se dedicaron A compenetrarse En esta gran final Tenían A Firpo En frente Buen equipo Sin lugar a dudas Y estuvo nuevamente Firpo Tan cerca De alcanzar la gloria Sobre el segundo tiempo Ganaban dos Dos a uno Y ya no alcanzó Para más Bueno Los actos De celebración Sigue el trofeo Recorriendo el engramillado Del monumental Estadio Cuscatlán Tal y como lo decía Juan Carlos Maznik Mañana Se va del país A un periodo De vacaciones Y vamos a ver Cuál es el futuro De este técnico Que viene En lugar de Saúl Rivero Que fue el último Campeón Con club deportivo FAS Y ahí vienen Los jugadores Y se van Al vestuario Algunos En esta celebración En estos momentos Que quedarán Como decía Salgado En el baúl De las cosas De las cosas Que no se pueden olvidar Nunca Y que se tienen Presente Cuando Se ha luchado Tanto Para alcanzar Este gran objetivo Levantar Esa copa clima Muy bien Alianza Es el nuevo campeón Es el campeón Nacional 96 97 Hemos estado Desde muy temprano Con todos ustedes Desde las dos Para ser más exactos Con una antesala De una hora Con entrevistas Con Los campos De entrenamiento Con los protagonistas De esta finalísima Y no nos queda Y no nos queda más Que agradecerles En nombre de todo El equipo de producción De Canal 4 De Bruno Porcio De Elmer Polanco Carlos Aranzamendi Y este servidor Eugenio Calderón Ahí está Horacio Lugo Con el trofeo Que bueno Que bueno que usted También fue parte De este nuevo título De esta historia Futbolística En El Salvador A través Por supuesto De Canal 4 Tradición en deportes Pásenla bien Pásenla bien Disfrútenlo Para la gente De Alianza Felicidades Para la gente De Firpo El consuelo De que son Un gran equipo Y un buen subcampeón A ustedes gracias Y continúen Con Canal 4 Que en El Salvador Es tradición en deportes Te aclama Como en el vencedor La gloria Te pertenece Por ser valiente Y luchador Tú tienes Ya la corona Y los laureles De triunfador Muy buenos días Les saluda Telecorporación Salvadoreña Invitándole a iniciar Un nuevo día Con la excelente Música De Comencemos Ya Telecorporación Salvadoreña Canales 2 4 y 6 La televisión 6 4 2 Comencemos Música